taran 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 hemos llegado entonces vamos a ver si me dejamos si me deja lo mejor bueno removemos acá lo que veo tan de respeto entonces son listos saludos entramos ahora aquí estamos estamos acá a ver dónde estamos estoy perdón en caballero esta cosa hay un paletazo aquí eso es patraña patraña el enemigo en todo la cosa se puso fue a favorita pero está feo está gracia gracias para entrar no se va a seguir un problema del software y los problemas ahí y entonces podría actualizar entonces bueno ahora si estamos vivos de color caballero ahora si estamos ahora estamos en youtube facebook internet twitter saludito ahora si yo estaba 30 30 30 estaba especial pero que pasó le metieron un poco más aquí que fue esto pero nada estamos quitamos quitamos aquí estamos aquí estamos acá saluditos saluditos en la casa esto es la batería entonces vamos a quitarme acá gracias 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 aquí tenemos un hijo sin nota saluditos saluditos buenas noches buenas noches buenas noches perdonen por la tardanza pero tuve problemitas problema gracias gracias por la gente twitter esperado gracias a la gente youtube gracias por toda la gente está conectado gracias a las muchísimas gracias hasta que pero no sé qué fue lo pasó y se el guanaco solitario 120 solicitar saludos cordiales saludos cordiales de california en cual la cosa gracias amigo mío gracias gracias cuando vamos vamos que vamos a la cosa saluditos saluditos de reflexión gracias gracias buenas noches saluditos para todos y aquí en el canal de en el canal de la jihuahua estaba bien 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 bueno el canal de la jihuahua está bien 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 bueno el canal de la jihuahua para que esta candelita candelota el fin de semana gracias gracias al final pudimos transmitir caballero esto se puso feito 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 se nos puso esto y el caballero no quería salir no quería salir pero bueno la ley usted ya unos componentes parece que era eso y y resolver entonces parece que era eso no bueno reconocían y la cámara ni un saludo saludos a la gente gracias que hay gracias con la gente se ha conectado aquí tratando resolver los problemas técnicos esto que no salía no salía no salía no quería salir de un niño entonces venate que estamos aquí ahí salimos ahora en en instarán entonces como el dolor por acá entonces como estamos los amigos como todo mío fin de semana fin de semana activo activito activo de la cosa está calentita calentó a tu fin de semana fue muy grande límica gracias gracias estamos aquí con 305 casi limpiando que y guaguitas y bogotá estamos ahí limpiando y aquí está de la cadena de la cadena de la gracia pues 575 la gracia que está esperando hoy una donde estuvo en mano el canal de la jihuahua si tuvo que dice que tuvo que yo encargar en todo el canal de la jihuahua estuvo triste porque la completa cerrada así que por acá hay quien más está por aquí y aquí tenemos manica mora un saludo raúl el campeón de la beca solamente trata enseña el trato enseña hay para campeones más que más que yo también te trato de enseñar y el mundo aprende un poquito fue bien 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 estaremos hablando aquí es un tema y formar estaremos hablando un poco con una foto del gran ahí tuvimos a este amigo yo es land y que voy un buen animal lo hay que también un tanto plato un bien bueno que sean los corticos y raúl dime lo digo un saludo 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 pesca y aventura con el jipe que es investigó el vético saludito saludito cada cosa está tarde no tuvo problemas técnicos no me abría esta cosa entonces imagínate pero gracias gracias franco esto es online así fue la cosa de la mano déjame saber cuándo quieres pescar aquí en web para mí bueno fernando tengo que avisar porque tengo que con el guíe un 305 para físico que el grigo angli queremos irnos para entrar porque es muy la tampa tenemos otra pesquita por allá de pronto pronto estaremos en los calles pescando para así que eso es candela de vica pica profe está llegando tal de su forma pasó caballero hubo problemas técnicos ahora se puso la cosa fea fea felita feota y se cuando empieza la transmisión empezar a las 8 caballeros quizás los 8 pero problemitas problemas para el tiche se complicó el surro gracias gracias aquí no me dejaba estaba aquí bueno temprano no como a siete y media a las siete siete y media porque entonces estaba ahí la cosa por ahí y también dominó un gran 305 de afín sin cómo se limpia las iguales o fue ahí el canal de las iguales tuvimos ahí con te vi propan esto es el fc y se investigó cadela que quiero formar aquí yo hice el fc se lo llevó para investigar como como tanto pescado este equipo es que es terrible hermano mi hermano y cero tenéis aquí tengo problemas técnicos saluditos saluditos y su miami tengo que acabar de mandarle a toda la gente todas las cosas tengo libre trabajo estoy en candela estamos guardando tranquilo dice listo perfecto se fue no me fui no vivo a ningún lado como wey buenas noches a todos los pescadores un su querido jimbe humano y raulito y todos los pescadores gracias para que se anda mal la señal si vatico de eso como estaba contuando problemas pero bueno aquí estamos aquí estamos pesca aventura es seguro es por culpa del socio guía sismo y mira que te encanta eh raúl llegamos y dice raúl llegamos papá cómo anda la cosa jan carlos martén meléndez cómo está la cosa amigo vamos a darle al bajito bajito y despacio para que todo el mundo me entienda el insurro corso si eso fue un sabotaje es señal señal algo pasó aquí dice aquí tenemos por aquí renesito renesote y saludos a todos los pescadores de miami flores yo era el honor de encontrármelo a a este domingo yo también tuve el honor de encontrarme a renesito me lo tuve el honor de encontrarme gracias gracias 700 likes de más de 5 pescadores bueno bueno los pelágenos animalitos buenos buenos de saluditos saluditos gracias a la gente está conectado por ahí gracias gracias a ti me pasó pero te salió a rené salúe salúe timba fichy buenas buenas gracias saludo a todos los muchachones gracias el primo visto anda por aquí orichas de maya que yo vi que sacó buen 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 yo creo que sacó ahí en vallón en el peca por el norte eso es serán por dani buen yo creo que sea buena noche raúl cordial un cordial a la audiencia y muchas bendiciones gracias amigo saluditos saluditos a todos el gatito va a coste y se buenas noches hermanos rodeados pescadores gracias a todos los viajes lo que está que estoy y los fines de semana el punto que para que te cuento todo lo tiene contigo me espero que a que te cuento a ver me encomplicó y me enredo me enredo y va con doble de nudo pero no se ha olvidado me no se ha olvidado tengo que salir tengo que salir contigo junto te hay si salimos toda la gente por aquí entonces estuvimos este fin de semana estuvimos por donde el sábado estuvimos en el sábado estuvimos por donde fue raúl el sábado tuvimos en bahía honda y el domingo estuvimos en junto ver formar aquí como también y la cosa tuvo interesante interesante estuvo el tiroteo por allá bien 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 bueno y en eso queremos hablar varias cosas porque aquí a 305 cada ficha y a mí no quieren buscarlo lo quieren matar entonces porque hay gente bueno era testigo eso y no gente web para mí sino de una pila el lugar ha habido para ver vino mucha gente vino mucha gente de diferentes lugares y entonces fue locura 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 viva entonces yo sé no y el tema es que lo que pasa ahí con el tema la corriente que es todo un evento una locura y entonces eso fue lo que pasó que hasta que la corriente no ahora bien eso es todo un evento entonces eso es lo que pasó y entonces mucha gente sea raúl lo oye es así amigo mío eso pasa eso pasa eso es candela y pica pica aquí y ya sé ya sé sardiña hola hola pescadores como siempre decimos si yo nos ayudo a remo pescado salud robito hacemos si algo así yo quiero que nos permite y estamos gracias gracias a ti gracias gracias a toda la gente quería estar porque no querían estar lo que en el hincha porque no con pescado yo tengo la culpa tratando de enseñarles las cosas los trucos por el lugar pero imagínese eso eso es cosa loco se imagina nunca 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 sabe de lo que va a agarrar ni qué es lo que se va a poder agarrar ahí aquí hay varios vídeos que estoy poniendo por acá diferencia de diferentes tipos de pescado de interferencia entre gallegos nosotros conocemos que ya hay sports y la jihuahua aquí hay muchos vídeos que te están enseñando el tema de la diferencia entre uno y otro que aquí estaba molestando y decía que el gallego es que hace de joder tío pero no en estos bichitos son candela candela y pica pica así claro que sí amigo mío entonces algo esto saludo y tu gracioso mito siento la gracia gracia entonces para entonces la goza y se acabe es así es el sábado fui afuera afuera en la bahía al lado de la termo eléctrica en bótico y 5 blue fish 5 4 está buena y 3 le diga mira que bien y si el gato que se fue el sábado dice que salió a perfecto o la obra de cásting yo utilizo los dos y yo utilizo los dos y utilizo los dos me gusta mucho cualquiera spinning un castigo que los caminos son bien bueno teoría evidentemente recomiendo el recomiendo spinning y sale embarcado te recomiendo casting 8 a los puentes te recomiendo casting es bien bueno bien bueno pero en la venta que se ha contado cinco luficios ricos son cinco cubretas buenas y tres leyes le diga el guillén sale creo el mismo le sale otro vídeo que te enseña cómo limpiar los al envío pronto está por ahí está bien 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 bueno lo explica y si el canal de la agua pica con la compuesta de esta sismo es ahí en ver formar si hacemos así en ver formar épica de esa manera de los bichos o comien saben por un costado ellos son de estar comiendo por un ladito ahí como digo por un ladito están comiendo entonces es el tema de esos lugares que tienes que tener cuidado saber que hay en el canal que marca sueño en tu favorita marca marca y un dicio crony lur es lo que utilizo yo crony lur es lo que utilizo para todos los vídeos tengo muy buenas capturas con eso hasta el día de hoy entonces que te recomiendo raúl raúl me está hablando raúl raúl con te va a ir fronpa raúl raúl entonces estuvimos ahí estuvimos enseñando a la gente y candela lo que se formó fue como un tremendo tiroteo se formó a libertad que sí ya que fue fue como un cadena de la del y pica pica este fin de semana mucha mucha gente mucha gente viendo lo que estaba pasando por a desgraciadamente la corriente no está a favor y eso fue lo que pasó ya que la compuesta estaba cerrada y ese lugar como un secreto como un secreto estaba ahí el tema es que tienes que ir con la compuesta cuando la están abriendo la marca abre la compuesta esa primera hora es lo que le recomiendo a la gente que vaya a esa primera hora es letal eso eso no falla esa primera hora los bichos o con ninguno trajo entonces raúl no por eso se lo recomiendo que que se tiene esa primera hora es fundamental ya que nada más que abre ese tiempo va a tener aproximadamente una ventana de tiempo una obra es lo que vas a tener y entonces ya después van a comenzar ya después que pases ahora vete para el fondo de atrás a buscarlo los platos o carlos robados ya que este este domingo sacaron cuatro un lado del otro cinco o seis al total sacaron como cinco o seis platos que van a ver las historias por ahí por tiktok están por ahí están por youtube en fin van saliendo poco a poco van a estar en un grupo de vídeos que le va a estar mostrando usted todas las cositas las cosas también ese fue mi primer vagabundo y se sale entonces eso es lo que le recomiendo a la gente ya que ahora bueno ahí estuvieron viendo estuve viendo el domingo mucha candela que dieron ahí eso no se puede dar candela de ningún tipo si a menos que tengas un a un solo sabe como algo preparado para eso está dando candela eso no lo puedes hacer porque te va a coger la f wc y te va a poner un ticket no puedes prender candela y no puede hacer fogata no se puede hacer nada nadita nada eso se puede hacer amigo mío por eso les recomiendo fuertemente que no hagan nada eso o sea ahí o máximo cantidad 10 veces por cada uno estaremos chequeando de nuevo las regulaciones ya que sigo sigo hoy existiendo en el matraca mía hemos hecho ya casi como 4 o 5 gramas vaya donde perdón de este lugar y creo que no es suficiente ya que sigue habiendo muchas dudas muchas preguntas muchas quejas y entonces ojo ni 305 ni yo somos magos y bueno ni el gran franco tampoco 3 es más oca ninguno somos magos entonces yo no sé a qué hora ver a la compuesta no lo sé entonces normalmente estábamos llegamos el domingo le habían visto a las cinco de la mañana de Orlando y de las cinco de la mañana de hoy eso era un bien temprano entonces qué pasó nada que ya la corriente había salido bastante de hoy vamos para atrás y el franco atrás que atrás de pueden comer atrás fue donde sintieron todos los platos pero ya mucha cuarenta chiquita vi gente que sacó las iboguitas porque cada rato entraba yo saqué varios lady fish y consejamos el otro el florida pónpano el gran mago los caja el hijo un ángel que sacó varios pies y también pero igual no agarramos nosotros nada es nada importante los demás amigos y esto es lo que le digo que es lo importante si no podemos sacar nosotros que lo saca otra persona y la verdad que se pasa súper bien que sea la cosa entonces el canal el canal del gato vamos el sábado con los cada realidad así si íbamos a estar en el canal de vento para estaremos yendo en cada este sábado nos estaremos tirando un veifón parta dando una vuelta por otro lado probando y consejando cosas raúl raúl para que vaya que no solamente orilla para que nos vean haciendo otro lado buscando otras opciones para que todo el mundo se concentre en un lugar que van a ir a diferentes lugares y van a estar ahí pues hermanos y ahí en la bahía cuando sale el bote pica bastante más bueno ahí donde vamos para ahí donde vamos amigo mío para ahí donde vamos ahí donde vamos el sábado sea estoy por aquí salud para dos gracias a ver gracias javier a ver gracias amigo mío gracias gracias por estar por aquí gracias 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 entonces eso lo que estaba pasando caballero que que ojo el domingo igual la gente ya con los cron y lur increíble está tirando ahí lo que había que haberme ido espera que espera que abre la corriente y va a tener muy 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 buenos resultados ya que comen muy bien va a salir vídeos de cómo lanzar o cómo tirar con los cron y lur en estos lugares ya que esto se ha vuelto conmigo locura locura viva se ha convertido en este sitio ahora hemos estado aquí el canal de la de la jihuahua se han vuelto ahora el canal de la jihuahua se ha vuelto un fire este canal de la jihuahua se ha vuelto bueno de hoy mismo estaba diciendo que venían de huelpa no de for lord estaba muy ahí la gente por lord estaban de ahí no sé qué hora bien temprano me han escrito mucha gente que se han quedado no sé cuántos días ahora esos lugares cuando la corriente está abierta obviamente siempre por el día o por la noche es rara ver que la abra si no la abren bien temprano y entonces lo otro la carnada que están utilizando dice guillermo que vieron vivo gente hoy utilizando calamar o pedazo de balijú en ese lugar no le comen ni con calamar ni con pedazo de liju lo que comes con camarón camarón vivo o fresco pero con camarón no te come con otra carna le puedes estar tirando no te va a comer ni la suegra te va a comer cerrado rau porque bueno aquello fue violento ya el domingo fue impresionante van a los vídeos es impresionante el tuve que fue va a saber lo que está ahí entonces tira de un camarón vivo espera que ahora la corriente una vez que abra ahora el da ese lo abra tienes una hora para estar pegado y dándole leña a la jihuahua yo creo pero después vete para el fondo el canal y empieza a tirarle ahí porque ahí te va a salir cubierta así pero está saliendo platro también que sacaron 55 ladrón que no obtenían 26 casi 27 buscadas todos tan heavy o y los platros son 51 puede sacar mayor de 24 buscadas el resto de estar entre 15 y 24 entonces no metas la pata porque te van a encender entonces no prendas candela lleva a camarón vivo espera que abra la compuesta utiliza crony look que eso no falla y sabe eso se lo está demostrando a la gente eso no falla cuando están los bichitos eso mira uno tras otro otro se tira y saca sólo está enseñando a la gente por eso digo es bien 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 importante aquí tenemos a papá maidel que miércoles si Dios permite lo vamos a tener aquí en el programa que está trabajando hoy está nuestro huevo nuestra gloriosa compañía de construcción de este pueblo que hacen que nosotros los parques y los lugares lo vean bonito su grande edificio son grandes son gracias al sacrificio de personas como papá maidel que sacrifican horas de noche para estar trabajando para poder que no tengamos una ciudad bella y bonita y entonces es bien lastimoso que vamos un parque así como eso lleno de basura y entonces todo el trabajo que hacen personas como maidel igual que gris o angli y demás demás se ve empañado por la suciedad que hace la gente entonces por favor siempre les pido ojo también tiro siempre los jacos propios ahí estaba el gran jibber ayudándome ahí a sacar los anzor al bichito porque había visto como seis o siete muertos dicho esto ya y se estábamos sacando para no lastimarlo y no hay que marcación saluditos saluditos gracias gracias 1.300 likes gracias 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 muchísimas gracias gracias a ver con usted lo que es en botea perfecto gato nos vamos a ver esto se va continuamos nos vemos por ahí el gatito 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 este gatito así tanto tengo un buen señal ahorita por ahí el proyecto de limpieza estamos pronto si yo si pudiera irme no sería un batazo también entonces nada saluditos saluditos buenas noches pato querido aquí tenemos a mi seguidor a mi amigo a mi miembro mi canal que sacó este domingo sacó el black drum más grande del parque 6 como vería un ron hizo este amigo guayo cp ssp tv hizo saco ron del parque es la foto que también del principio de eso salgo un vídeo de la pelea que yo fui tuve el honor de sacarle ese clave ese primer blanco a agua fue ayudando y el tuve el honor de sacárselo del agua tronco animal que es algo tronco de animal violencia violencia esa es la cosa que se hay en la bahía lleve camarón vivo y sardinas frescas que me fue mejor con sardinas hermano increíble pero siento si está metido atrás en el canal ese no está pescando yo si le recomiendo que lleve su su como sea su camarón tanto queremos probar los crónicos que si ahí en la orilla están dando leña a atrás también hay que llevar y bueno evidentemente para los dragos y toda esa gente tiene que comer como esos bichos son esos drum drum tiene conmigo eso tiene que comer con esa cosa aquí tenemos a gran pato la barra pescadora esa maíz de querido salud es el grande y saludos a todos buenas es el gran pato buenas noches querido más de guerra buenas noches 305 afiches el gran guía y así no es y en acción aquí tenemos buenas noches pato y maidel saluditos saluditos el problema técnico no me dejaba entrar no me va a entrar no me dejaba entrar pero bueno aquí estoy entonces cerrado para que sepan un caballero para que sepan que como yo ya hemos dedicado casi como cuatro o cinco ramas a este canal de la jihuahuas pero desgraciadamente a todo ha sido violencia he visto muchos errores aquí también ha encontrado cosas ahí estamos evitando que le pueden ser pato de ese guía querido para que no le vayan a meter la pata y nunca mejor dicho lo vayan a encender porque lo van a moler y fuego fuego de fuego de fuego de había uno este malo lo que queda quiero preguntarle a los oficiales porque es un tema que tiene un término gris porque porque la ley que vamos calabra la ley ahora hay un momento de lo que está diciendo f wc el vice que en nacional para porque quiero preguntarle porque está tiene tiene su cosita su cosota tiene en las regulaciones porque aunque al momento aquí vamos a entrar para que vean porque es un tema espinoso es un tema espinoso porque la ley es un poco y quiero preguntarles al oficial porque me tengo la duda porque si se fijan acá está el máximo especie que está haciendo es que te puedes llevar a especies de tránsito ve las especies de tránsito que están listas aquí no puede exceder a 10 especies en este parque no te puedes dar más de estas especies que están listadas aquí pero ahí no está listado el noob down el noob down es pescadito este flaco que parece que le dieron con un sartén vamos a ver si está por aquí pero otra especie cero macarena grey barracuda todos los roncos todo el perro el edificio mira el edificio también de regulación ay dios mío hasta 10 sirve jenny snook toda la especie de robalo y triperteo aquí no dice nada el snook down dame chequear a ver pero no hasta ahora no lo he visto todos los drum drum dice que no tampoco esto tampoco grupo tampoco 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 no entonces como aquí no te están ni regulando eso por eso es que eso estábamos y estábamos y se acabaron estos chinos están llevando todo eso el problema es que no tienen regulación es ese bicho no tiene regulación el snook down no tiene regulación que todo si raúl que ese pescado que tú me estás hablando qué cosa espérate vamos para allá no te desesperes no te desesperes pero no te especifica andele pica pica y este bien en luxo coño si igual que todo el mundo me voy por todos lados y nadie me saluda oye caballero si me ven saluda yo no muestro ni cobro por la foto nada de eso es capaz del canal porque yo fui por donde salen los botes pero no me fue bien no es por cuando vas a entrar al cuando vas a ir al canal de la jihuahua cuando vas a haunted bay from park a mano izquierda vas a ver el canal y es hacia el fondo es que vas a ver ahí hay un vídeo cortico que sale pronto por ahí que te digo como es que seguía sale mañana pasado estabas hablando por teléfono no el teléfono siempre va a estar Juan eso para que tú me veas eso para que veas la vida mía nadie me cree que la gente dice no es que tú eres mentiroso tú no me amas no te quieres es que yo así todo el tiempo ando hablando de teléfono cuando los uno como tú siempre cuando el trabajo en la pesca siempre todo el mundo yo no voy a hablar ni con mis padres cuando yo aquí es cinco minutos con la misma del programa siéntate aquí y pum para el otro día la vorágine mía es violenta entonces no tengo chance papá me va a meter y me dice coño me ama que ya caballero estoy me llamó como se llama patico también el caballero estoy como mucho un zapato yo voy a hablar más tiempo pero la verdad que estoy que no me alcanzo cada vez me complico madre yo quiero hacer que todos los trabajos a niveles para poder contratar un secretario una secretaria porque verdad que esto es que no me alcanzo entonces si usted me ven yo por ahí no cobro la foto como siempre le digo que no cobro foto a nadie vamos a buscar qué cosa voy a buscar yo Raúl gracias a toda la gente que está conectado gracias muchísimas gracias a toda la gente que está aquí y aquí buenas noches para todos Raúl que medida tiene que tener las Iguobo las Iguobo no tienen osmánicas monas las Iguobo no tienen medidas solamente te voy a ver si perdón ojo que eso es candela también esto está dentro del parque que es ese que tú estás viendo que el espion vamos a enseñar más cosas vamos a estar mirando aquí dentro del parque te puede llevar 100 a ver si el mapa me deja algún lado que saque el mapa a ver por aquí y ahí si me sale más grande a ver aquí ahora a ver si me da aquí no ya no está el no lo cogió aquí es cosa esto chicos vale vio espérate que vio a ver que tú me amplíes para acá no no es este que quiero yo este no es más para que quería a ver si no te vas para el lado ahí pero voy yo mira Raúl Raúl a ver si me ve ajá mira mira todo el tema que esto es candela eh necesito y seguir las Iguobo no tienen que tener medidas ahora seguimos leyendo mira de la punta donde dice morrico no sé qué de esa puntita para donde dice canal eso pertenece a BK National Park entonces qué pasa con el tiroteo aquí que aquí la jihuahua de esa punta de la de donde está el dam es decir donde está la que se abre la compuesta hacia afuera que es de donde está la puntita ahí para adentro te puedes llevar solamente Jack 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 jihuahua es lo único que te puedes llevar máximo en todas las especies que te puedes llevar en el bolso de estas que te dicen que son transitorias si cogiste un black drum si cogiste un eh una jihuahua cogiste las cuberas máximo todos los peces que tú te puedes llevar en la bolsa son 10 en total pero aparte de que te aplica la regulación de Miami ¿qué es la regulación de Miami? que te salieron 10 black drum o te salieron 5 black drum o te salieron 2 black drum pero esos black drum que te salieron uno los dos son mayores de 24 ya es ilegal tener el segundo entonces porque te aplican las regulaciones de Miami más las regulaciones del parque de la cantidad de peces que te puede llevar tienes doble regulación entonces ahí es donde está el pollo del arroz con pollo que que tienes que fijarte si tienes si sacaste dos black drum y los dos son mayores de 24 que casi siempre pasa el segundo o lo regala o lo tienes que sustentar al agua no te puedes salir con él por la puerta para afuera porque donde dice canal morro y canal de ahí igual que el otro que está abajo de cualquiera de los dos usted sale y automáticamente si lo cogen de afuera te van a moler ah que pasa si te cogen del otro lado del otro lado las leyes del parque no aplican y entonces si te cogen del otro lado donde está la W aquí donde M O donde está la W que arriba si te cogen ahí ahí usted se puede llevar si en Jihuahua que es por el límite por día se puede llevar las cuberas de 10 pulgadas y no de 12 porque estás del lado de acá del parque y usted cuando se monta en su carro usted sale por el otro lado usted no tiene forma humana de cómo conectarse para acá porque solamente las bicicletas son las que puedan hacer eso no usted no te creas vivo porque si te están velando te van a coger y dicen no me metí de un lado salté para el otro y lo cogí bueno felicidades pero si te cogen te parten las patas si estás del otro lado del canal si estás del otro lado del canal y si lo coge dentro de la compuerta las leyes son diferentes pero también tienes que tener licencia de agua dulce porque eso ya se considera que eso es agua dulce en fin para que te cuento mi hermano tengo un open fish de 20 pies cuando quiere salir está listo bueno granado 1974 estoy tramitando en todo sobre pesca yo tengo conmigo anota mi número concierto le voy a todo el mundo llame les pónganse de acuerdo nadie me llama todo el mundo ay Raúl te llamo píjate eso yo sabe que contesto siempre los teléfonos a la gente ahí en todo sobre pesca búscame en YouTube ahora mismo estoy transmitiendo y me puede escribir dejar un mensaje por ahí y nada nos ponemos de acuerdo por ejemplo en YouTube me puede estar siguiendo así que vamos para allá entonces ya quedó claro eso ahí Raúl Raúl para que después no me diga así que oye porque si no no fogata no fogata no qué cosa vi cubereta ah que también pero igual yo soy policía a ver dice la jihuahua 100 libras no peces sí 100 libras 100 libras 100 libras 100 libras 100 libras oh pero la 100 libras te la puedes no te la puedes llevar en Haunted Bay Front Park si estás en Haunted Bay Front Park nada más que te puedes dejar 10 ahí es ilegal sacar la 100 amigo el Gulf Water Fishing entonces es lo que tú dices si te coges regalos de pescado en teoría tú no puedes regalos de pescado pero al final todo el mundo lo hace entonces pero eso es lo que dice la ley evidentemente igual que un snook si tú tienes licencia robado que hay muchos robado si usted tiene licencia robado y usted coge un robado usted no tiene la licencia pero lo cogió y lo regala a otra persona que tenga la licencia tienes problemas en teoría solamente la persona que tiene licencia robado es que puede quedarse con el robado si no tiene que retornar con el black drum yo sé que al final uno dice mira que ese cuantos estos animalitos regala primo el cuñado vecino mira para el lado yo sé que lo hace pero en teoría lo que dice la ley es que no puede eso sí es real gracias amigo gracias amigo gracias gracias todo sobre pesca sigue mi amigo Granado 1974 sigue sigue entra aquí en youtube estamos transmitiendo por acá y nada es un mensaje escribimos y esas cosas porque no sé si tienes para anotar escríbeme si tienes para anotar escríbeme que tienes para anotar y te mando el número de el fondo podemos estar hablando pero si no porque no sé si estás manejando el carro entonces esa es la cosa menos mal que el problema era tú yo molesto echando la culpa de que no te veía que no podía ver a los del patio ay amigo gracias no 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 Javier fue que esta cosa hay que actualizar la computadora y eso porque hay un tema de la construcción y eso y mandando invoice y esas cosas esta cosa no he tenido tiempo y cada vez que me dispone eso siempre estoy transmitiendo tengo angio y entonces me pongo a hacer un date y al final era un date que había hecho en la computadora igual me permitió ya la cámara y el micrófono y eso entonces nada esa es la cosa gracias gracias 1300 likes bueno amigos si tienes un canotal escríbeme oye Raúl ya tengo un canotal y te doy el número de teléfono díceme aquí Renesito Renesote se aventó la ficha y vi a los amigos que cogieron los Black Drum dice candela fuego fire muy buenas capturas y yo me fui con cuatro buenas cuberas las más grandes 14 y media que bueno René bueno coño que bueno ahí sacaron así mismo fue sacó un amigo más o menos a medida entonces yo vi eso y René fue una cosa curiosa que estaba ahí con este muchacho que son mucha gente y yo creo que se llama Lázaro creo que Lázaro estaba pegando y fue un momento parece que la mancha entraba esa grande parece que porque eso yo lo vi en el Vedado en el Vedado cuando salía allá en 1830 cuando salía cayendo la tarde salía la sardina las cuberas las cuberas salían detrás de la mancha de sardina por todo el río de ahí de ahí salían detrás a fajarle y tú y uno cogía y cogía las cuberas así entonces creo que mi teoría es que entra una mancha de las grandes y no las chiquititas que se está viendo ahí entra una mancha de las grandes entra por en medio del canal y empieza a comer porque era mucha casualidad que empezábamos a sacar Frank sintió este Lázaro sintió varias gente empezaron a sentir las grandes se lo dije a René también que hubo dos o tres inteligentes viven dos o tres inteligentes que se estaban llevando las cuberas de 10 pulgadas la metían una ristra esa la metió ojo no le tiren pie a los pelitas no le tiren pie a los pelitos ajá saludo saludo de Miami gracias 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 dice el amigo de YouTube golf water fishing síganos ahí está amigo usted tremenda persona un pintor muy bueno muy bueno así que síganos está amigo golf wolf water fishing pescando en agua del golfo síganos está amigo que es tremenda persona Raúl el Black Drone ahí no tienen gusano porque en Tampa sí aquí tienen gusano tienen gusano también tienen gusano amigo propétame tu nombre ven yo con los nombres las caras tú sabes no se me olvidas pero no sé quién es tú pero pero me perdonan por los nombres yo se me olvidan los nombres entonces sí tiene muchos gusanos el guía la punta de la cola atrás es donde los tiene para el cuerpo no se lo encontraron pero la punta de la cola sí tenían gusano pero estaban por 26 26 y media casi 27 asquerosidad son unos bichosos pero mandados con camarocitos estaban comiendo lo mejor ahí entonces bueno están viendo de fondo National Park estoy enseñando el tema de la ley porque caballeros sé que van a llevarse unos cuantos después no me diga Raúl no me diga si te dije después no me diga vamos a ver a quien va quien más veras estaba por aquí My Dear Fishing ese es jorobado ese bueno así decía la vía clara así es jorobado ese jorobado como estamos viendo no tiene regulaciones que iba a buscar yo aquí es saltero o sea que me diga un loco salto por un lado déjame buscar ahora en 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 f lvc y después fish rule caballero porque esto es más intuitivo más fácil abrir tiene más más ventaja esas cosas es más rápido el tiroteo no a ver no a ver si se aparece aquí no sé cómo se escribe no sé cómo es que estoy tratando de ver si lo aparezca aquí pero no espero que no no sé si aparecerá acá a ver si aparece aquí no 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 estoy buscando aquí caballero donito no pero estoy buscándolo a ese bichito lo estoy buscando así lo encuentro pero creo no está aquí en las regulaciones no no estoy buscándolo pero no aparece vamos a ver estoy buscando aquí no no aparece es no no aparece no aparece esa especie por eso como no aparece en las regulaciones por eso es que cogen esa cantidad no no el ron cuide esas cosas y aparece pero él no aparece que es el pez borobado ese como dice Maite pero no aparece estoy revisando aquí pero no aparece a ver loop loop down no 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 aparece aquí está buscando a ver si está en la aplicación pero no aparece entonces eso es lo que aparece que no no eso no le veo regulaciones entonces por eso que esos bichos se llevan esa cantidad porque saben que no le va a haber problema si Maite le he borobado ese mismo es ese Raúl llegando a las 5 de la mañana en Canales World Jesús Martínez mira me pasó igual pues pasó no me caigan más ni le caigan a tiro a Guillermo ni me caigan a tiro a mí nosotros no controlamos el canal que me dice 5 de la mañana te aconsejo no ir a las 5 porque los mosquitos te van a estar en peso te recomiendo que llegues que llegues sobre la qué sé yo llegues sobre las 7 de la mañana que es la hora que llamo y siempre le damos 7 de la mañana es mi recomendación es que te doy entra a las 7 de la mañana ese lugar para que los mosquitos no te levanten en peso porque si no te van a comer vivo entonces esa es mi recomendación llega sobre las 7 de la mañana no llegues antes porque si no lo que te vas a hacer es que te van a levantar en vivo en vivo los peces esos de los mosquitos te van a levantar ahora es un gancho frío pero el vídeo por ahí usted perdón usted me ha visto con guillermo ahí lo que nos daba es leña leña contra el trauma lo que nos daba lo dicho eso entonces eso es lo que ha pasado que nos han dado por todos los costados nos han dado así que te aconsejo que eso es las 7 de la mañana es buena hora pasas por el supply y te coges los camarones siempre camarón vivo caballero camarón vivo y entonces que tú lo cojas ahí lo picas a la mitad pero el camarón está fresco entonces nada para que sepa a medida que no te dije y te avisé con tiempo entonces ese es el tema dice Raúl Raúl para que sepa Adrián ganaba aquí estoy aquí dame tu número de socio mira aquí está aquí lo puse amigo mío este es el número de teléfono te aparece ahí en el chat ahí te lo estoy poniendo ese es el número de teléfono gracias gracias a toda la gente estando live hola mi hermano gracias 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 1500 1500 live gracias por donde quedaste por donde queda el parque de la próxima limpieza eso es Morningside Morningside vamos a buscarlo aquí a ver que para ahí donde vamos y vamos a ver el post que lo puse que le hizo el gran y Frank Morningside Park ahí vamos a buscarlo acá este es el parque aquí está vamos a ver para que vean donde el tiroteo Morningside saludito saludito y ay bueno fui pero no sé dónde tú dices hola hola hermano yo fui bueno a ver bien facilito si no sabes vete al canal de 305 cada fishing ahí te enseño ahí en canal de todo sobre pesca ahí están todos los tiritos ahí te explico los videos cómo irán van a salir en TikTok van a salir villeguitos que están a explicar eso es tiroteo vamos a enseñarle el lugar de la limpieza que limpieza Raúl la que vamos a hacer cuándo cuándito cuándote ahora te lo muestro Morningside ese lugar donde vamos Raúl esta es la próxima limpieza la próxima limpieza tenemos Morningside Park con el gris con anglers ahí estaremos limpiando estas islas aquí dice Morningside Pitney Island que no va a tener ni la mano en el nombre pero bueno estaremos yendo a esta isla Morningside estaremos yendo en bote en calla a nada no se los recomiendo pero si todo el que quiere ir en calla y en bote si estaremos ahí si cuánta gente nos va a ir acá y después en Vizque Island estaremos recorridos primero una después la otra y después regresamos así vamos a hablar con la policía qué podemos hacer Dios quiera permite a ver si podemos continuar con más gente y los tenemos gracias amigos gracias 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 por ahí gracias a la gente conectada gracias estaremos limpiando el Morningside ahora dónde está esto Raúl esto es mira aquí estamos viendo esta es la que la la 195 que está la que te lleva que es la 112 que es la que te lleva hasta el aeropuerto entonces aquí este monte Sinaí como usted conoce monte Sinaí que lo hizo un amigo mío por ahí fue el que hizo el parqueo un amigo muy querido fue el que hizo el parqueo de este lugar entonces la cosa es como está viendo a la derechita derechota este lugar aquí hay muy buenas truchas se cogen aquí muy buenos pesadillas ahí se acaban las jihuahuas sacan buenas cositas pero el tema vamos a la limpieza que lo hagamos de este lugar Morningside este es el lugar Raúl Raúl para que sepa donde va a la limpieza ahora vamos a buscar el post que hizo el amigo mío que se llama Frank aquí me está el teléfono amigo amigo el teléfono Raúl dice quiero ir mañana ahí quiero ir mañana cuál es la carnada que mejor pica en Hotte Bay Front Park lo mejor pica es camarón vivo camarón vivo amigo mío camaróncito camarón sote para los loquitos locotes esa es la cosa saludito saludito cuál es buen día de la mercada en el canal cualquier día es bueno condiciones anoten anoten que voy a estar sentencia qué condiciones tienes que tener es una tabla matemática que funciona casi casi exacta como la matemática espera que abra el canal si llegaste y llegaste a Hotte Bay Front Park y el canal está abierto vamos a buscar por aquí espérate espérate bueno ya te mostré esto aquí ya me voy a saltar porque si no Raúl para no se me vaya entonces cuando llegaste llegaste ahí ya viste donde es limpieza estaré buscando el video con Guille por acá ve ahí nosotros estábamos ahí Guille haciendo la suya ahí Guille como siempre no le gusta mostrar la barba porque dice que le coge sol entonces ahí la cosa es que estábamos que ahí el canal está cerrado no hay nada cuando pase eso usted veía por la mañana canal cerrado todo tranquilito y en ese lugar está Jason ahí Jason iba a pegar un bonfish si no me equivoco entonces de ahí usted se pone usted Jason a buscarle eso ahí esa zona con los cronilur no falla la jihuahua o Jackrabel igual que los bonifich que serían Maccabee igual que el ladyfish está en esa zona un camarón vivo le tiraste ahí espera todo tranquilito espera no le pongas plomo para tirar a la suegra porque ese es otro error que veo ahí cada rato mete unos plomazos eso que pienso que me van a dar a mí en la frente yo trato de enseñarle el lugar explicarle pero no me tiren a matar se le explico por favor que tiren con plomitos chiquitos un cuarto tres onzas y no hace falta plomo grande eso es para la suegra que tiene espalda le cae más pero ahí no esto es en el lugar usted tranquilito tranquilote usted tira un plomito eso les enseño a los videos plomito media onza un cuarto una cosita así renalito de 30 40 libras no hace falta más un anzuelo circular número 2 número 3 montó camarón por cola que ahí todo se les enseño mis videos tiró para allá espere no se apure no se apure que ya va a salir pescado mira Renécito ahí René estaba en ese mismo lugar de usted con el video ahí y agarró las cubretas esas entonces no se desesperen amigos va a salir el pescado lo que todo el mundo quiera Raúl porque ahora los videos tú sacas son momentos determinados porque si yo le meto las 8 horas bueno para que ahora este video que voy a hacer ahora llevo 3 días sobre la búsqueda de Black Drone 3 días en la búsqueda de Black Drone y yo solamente no cogí ninguno Guillermo sacó sacó todos tus amigos y señores pero no sacó ninguno entonces se va a mostrar porque 3 días busca un pescado para que piensen entonces mi cultura claro porque pasa en ese momento determinado que están en fire en ese momento porque abrieron el canal y boom como están viendo canal tranquilo fue un día y tres semanas con Jason Kayakiu Gringo Angle el señor de la melena estuvimos ahí tirando y fue conmigo Candel y Pica Pica pero Raúl por eso te digo la mejor carnal es Camarón Vivo y si cuando están muy grandes como los que venden René en su tienda de Aventura Fitchi recuérdense que el primero de mayo competencia de pesca que en todo sobre pesca estará transmitiendo en Vivo Otocoloma a través de TikTok desde los Heavy Glades acá estaré transmitiendo con el gran René de Aventura Fitchi así que más con la tienda de Aventura Fitchi inscríbase en el torneo y los últimos calles que andan por ahí en el mercado de Nisbana Calla y demás están ahora en Aventura Fitchi ya que Raúl si quieren calla y demás pasen por ahí si no vayan por donde están Nisbana World Sport y anótense porque esto se ha puesto un fallo en los calles aquí al sur de la Florida y con todo esto que viene ahora por aquí anótense porque lo que ya están ya pidieron como 300 y ya casi los 300 y hay 100 y algo ya pedido ya así que Raúl Raúl pónanse anótense para los calles que esto está violento aquí en Miami entonces bueno eso es lo que te expliqué amigos aquí a De Pesquimán que también ya tiene su calla también hola amigos Raúl saludos saludos a todos los presentes gracias amigo mío gracias mi hermano Raúl Torres si Raúl pegué un par de cubretas buenas tú sabes a ver esa ahí se coge buena lo que es que caballero tienen que coger paciencia porque todo el mundo pegue en mis videos ah tiene saca tiene saca pero eso es un momento que la están peinando eso no es todo el tiempo porque tú dices Raúl porque no es un momentico y entonces empiezan a decir horrores no no se desesperen tiran unos anzuelos que para coger a a Moby Dick ojo anzuelos chiquitos fíjense como le digo es una cosa que me está hablando bien muy no prestan atención a las cosas que digo todo el mundo es para la gritería porque eso sí para la gritería si tiene un bochinche formado ahí que todo el mundo ahora coge que coge un pescado se ponen a gritar bueno es parte del secreto el grito pero ok pero fíjense lo que hago yo como me monto el anzuelo y como lo tiro si no no tiene chiste que están gritando si no ponen como va es que van a agarrar bien convencido bien bien bueno y se jorobas bien bueno comer si es delicioso sí sí bien bueno bien bueno es un crimen de base eso si no tienen que casi ni carne sí pero se hace filetico y se le saca se le saca yo te digo aquí yo he pasado por las betas y las maduras amigo yo he pasado yo he pasado a las betas y las maduras aquí donde un bebé para que te cuento hasta pescado tú vas a hacer para vender en fin guía pero es un día amigo bueno saludito saludito vamos a ver Raúl con el plomo con redizos sí chiquito cuántas veces abre la compuesta aproximadamente dos veces al día a veces una paciencia poco así paciencia Paco pacismo es que no tiene paciencia tú lo sabes amigo mío todo el mundo quiere ale tira ale no nunca que no pica nada como que no pica espera eso es candela pica pica dos mil cuatrocientos likes gracias entonces qué va a pasar tienes que tirar con camita camota ve mira empezó a tirar de un lado y mira vamos a estar moviendo así como tanto enseñar al mundo abre compuesta una hora quédese por ahí de ahí donde estoy ahí para adentro una hora pegada la compuesta va a ser llenar eso ahí oh son diez pescadas por cada uno de que después que pase esa primera hora que abra recoja así y váyase para atrás para el final del canal a tirarle a los drag drones ya después de eso es lo que salga pero olvídese eso va a tener suerte Raúl Raúl si lo explico aquí no hay secreto y en el sol enseñamos todos los lugares porque la cosa es que cada uno puede coger su pesca y eso eso me tiene muchas gracias hermano amigo mío si la cosa estamos para ayudarnos Adrián Granado mi hermano hay un torneo para el mes que viene pero para la trucha en agua dulce si quieren participar ah bueno el primero de mayo es el de Rene no sé ese que me estás hablando bueno sin nada escríbelo por aquí para saber dónde es el tiroteo para decirle a la gente yo Juani Suárez dónde queda el supply cerca ay oh mira qué clase me acabo y caballo ay chico mira esto qué clase me acabo y está bien 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 bueno es un trofeo que a mí poca gente puede sacar yo no he sacado tan grande como así solamente sacaba uno y estaba bien bueno dónde ahí está Guayan y el que te queda bastante cerca está Baby Shark que es otro supply también si estás por la zona de Miami donde si no pues ahí está pasando por Rene de Aventura Fishing o si estás por la parte del West ahí pegado por la 177 pues estaría yendo a Pincho que también está comprando miren qué clase me acabo es un trofeo que se lo que ando buscando yo sabes porque a las jibobitas jibobotas es para enseñarle a ustedes para que vayan en las cosas pero estoy buscando otros otros trofeos que para mí son bien importantes enseñándoles ¿has venido a las Carolinas? no no he pasado por allá no he pasado Raúl la compuesta se puede llegar a pie sí pero hay que caminar aproximadamente un kilómetro amigo mío hay que caminar un kilómetro pues después me dice ah ojo que una vez me pasó y no quiero que pueda pasar no hay baño no hay agua personas que vayan con mujeres a prepárense lo que toca son las matas Raúl Raúl y si hubo un oficial le pon un ticket porque eso me pasó cuando empecé a enseñar a Bahía Onda me salió un tigre por ahí y lo que escribió fue hasta más que me iba a morir entonces para que no me pase de nuevo ojo si van con niños sepan que no hay baño incluso si van con mujeres sepan que no hay baño sepan que no hay agua hay que llevarla sepan que hay que caminar como un kilómetro sepan que tienen que ir con camarón vivo sepan que cuando abren la compuesta tiene una hora para coger el pescado después de esa hora tiene que irse para el final del canal porque ahí ya lo deja de comer de vez en cuando van a tener sus hibaguitas y sus cubreticas pero váyanse para allá atrás sepan que no pueden hacer fuego sepan que el sábado no se puede coger tienen que liberarlo sepan que esas especies ya clave los hibagas se puede coger 10 por cada uno sepan todas esas cositas porque Raúl Raúl me engañaste porque a mí no me gustó eso que me dijo un señor no porque tú no dices no sé qué estoy siendo como legal y entonces diciéndome 60 cosas no 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 yo hablo claro con el mundo para que sepa porque ahí no sale te estoy guiando como legal mira los videos que es lo otro que siempre recomiendo a la gente Carlos Oliva saludos para que que coger tanta basura si la ciudad no lo recorre si eso estaba vas a ver que sale un video pronto pronto en TikTok bien fuerte que sale hacia hacia el alcalde de Jonte yo no tengo que meterme no quiero meterme en política en eso pero si con esas cosas las tragueo y las pongo y me pongo un poquito fuerte me diría aquí malito y fuere frío me puse en el video ese pronto salaba saldrá por tu historia yo sé que no lo vas a recomendar mucho porque yo sé cómo funciona mi querida Red pero para que sepan que me puse malito y fuere frío en el video lo van a ver porque aquello estaba feo entonces es que voy a seguir después que haremos esto en Morningside que voy a enseñarle ahora el día de la locación Morningside estaremos entonces controlados eso es ahí en Home to Bay Front Park el canal de la Jihuahua ahí están viendo todos los bichitos estos que están ahí bien, 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 bien esas iguaguitas recuérdense igual seguramente se pueden coger gracias, gracias gracias toda la gente están apoyando gracias donde se descarga el carro se va afuera cuando usted va llegando a entrar a la Jonte de 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 la Jonte afuera están las torres usted va a verlo ahí en los videos todo sobre pesca te indico cómo hacer todas estas cosas amigo mío entonces ajá me avisa para la limpieza yo veo un par de personas que no tengan que no tengan como ir hermanito gracias esa es la cosa gracias la cosa es que queremos limpiar ahora cuesta enseñarle a la gente cómo se guía a ese lugar para que puedan estar limpiando ahí pesca con fair Raúl el video ayer cuando pone estábamos ahí en el tiroteo de la pesca gracias amigo mío gracias sí sí domingo sí estuvimos ahí en el canal de la Jihuahua estuvimos ahí entonces recuérdense esta semana tengo los videos de ese para la semana que viene salen varios corticos lo estaré poniendo por ahí los corticos estarán saliendo y estaré enseñando estas cosas ese para el final la semana que viene estar saliendo los videos primero de la Jihuahua de la pesca en Bahía Onda y después saldrán estos videos que tengo por acá gracias a toda la gente que están conectados gracias somos unas cuantas personas ahora mismo muchísimas gracias gracias a toda la gente de TikTok gracias hoy estamos transmitiendo a través de YouTube otra cosa que le dé por favor por favor le pido todo el que me ve que somos más del 50% el que me ve que no está suscrito por favor le pido suscríbase al canal se lo pido por favor suscríbase al canal que sé que usted está ahí me ve y es muy buena manera es la única forma de medir y cuando siempre vaya un supply por favor le pido siempre diga que usted ve este supply a través de todo sobre pesca eso todo eso me ayuda a mí recuérdense que estoy tratando que los supply me puedan apoyar con carnada con cosas para sortear y demás y es bien importante mientras más usted le diga que todo sobre pesca y todo sobre pesca y todo sobre pesca más el agente va a estar me va a llamar y me va a poder dar cosas que puede regalar aquí en el programa eso es lo que quisiera donde compro la carnada seca dice johann y suárez donde compro la carnada seca bueno acá estoy hablando de eso un momentico un momentote acá donde está bueno acá como estamos a seguir volviendo ahí un momentico pero vamos a ver los comentarios aquí entonces esto es Nibana World Sport que este tema los calles como siempre ha hablado que están en un fire ahora mismo va a ir reserva en su calle porque la cosa se va a poner violenta es muy buen precio que tiene y ya que está bien bueno yo me compré el mío y pronto pronto estarán viéndome en el sur de la florida con ellos ganando buenas capturas en estos lugares acá en bueno Cadabra México el señuelo que también está chequeando con la otra cuenta en el código de la palabra todo sobre pesca tiene el 10% de descuento de Fishing Game es una tienda donde puede estar comprando diferentes tipos de carnada va a estar yendo ahí 146,45 esa web 42 avenida Miami, Florida el gran Israel está por ahí ahí tiene muy buenas cosas acá en Aventura Fishing recuéntense en torneo el primero de mayo pasen por ahí que ahí va a encontrar carnada y están todos los calles con financiamiento pasen por ahí que está la dirección 1070 67 avenida Miami, Florida 33144 todos estos lugares puedes encontrar carnada aquí vamos a decir que es 141,16 esa web 288,3 y te queda ese o Baby Shark que es otro lugar que también puedes ir esto es Hunter, Florida 33033 Raúl, Raúl para que veas y se puedas chequear todas las cosas donde puedes estar comprando y si estás pensando salir en Kaya hay que buscar alguien que te guíe aquí tenemos acá los Kaya Charter que es 305 de la Fishing siganlo que mucha gente me está pidiendo los nombres y pueden estar pasando por ahí en Griffey Road que también tenemos los Kron y Roo andan por allá en Robertico Robertote Pincho que ahí puedes estar encontrando las cosas por la carnada eso es Kron Avenue 232 3204 South West 177 Avenida Hunter, Florida así que Raúl Raúl pues está siguiendo y pasando y comprando la carnada en Pichito Pichote muy buenos camarones muy buenos los Chiners y muy buenas cosas de pesca que tienen por ahí Bay Station Not For Myer ahí puedes estar comprando los Kron y Lure y puedes estar llevando diferentes tipos de Lure de Bay Station Not For Myer Capital Road que también lo puedes estar encontrando por ahí en Serena y T-Bay que también puedes estar encontrando entonces Raúl Raúl después están preguntando estoy dándole todo las cositas todas las cosotas todos los apelos y señales pruebas muchas gracias mi hermano donde su playa Carlos Oliva saludos para recoger las basuras ajá si lo fue lo que dije ajá perfecto pronto pronto donde compro la carnada cerca Michelle Fuente gracias gracias buenas noches a todos gracias se le puede echar chon en el agua si ahí puedes poner chon pero al final la corriente te lo va a estar llevando pero vas a tener muchos herreros cubretas violentos si le pones chon lo que vas a tener de cubretas es candela Joel saludos amigos gracias gracias amigos saludos yo vi un chino amigo que los filotea y los enrolla en los palitos y los atraviesa los en paliza y es muy rico si por eso se los llevan ahí como estaba mirando este Guillermo que estaba pensando que se había problema pero no evidentemente esos bichos te los puede llevar este no este hay que asustarlo porque tiene que tener 12 Adrián Granado si es de aventura ese mismo si es de aventura esa es la dirección que te estuve montando aquí el gran rey que puede estar pasando por ahí si no es aventura fishing y lo vas a encontrar te queda la edad Raúl Raúl pero por aquí se me pasó pero no estaba no estaba chico como esta aventura fishing aventura fishing es 1075 esa web 67 avenida Miami Florida 33144 esa es la dirección el amigo Renécito Renézote si de aventura fishing a ver espérate que me divertí para acá salud salud para ti para todos los presentes por acá gracias gracias me lo encontré este sábado me lo encontré allá en Bahía Onda me lo encontré pescando por allá Joel González saludos Raúl saluditos saluditos mira aquí tenemos pescar con Joel gracias amigo mío es otro miembro de mi canal saludos Raúl aquí apoyando tu canal por todo lo que aporta a la familia pescadora gracias gracias yo estuve el sábado por allá estuve metido en el medio de los canales con la chapulita del gran Gisbe y la verdad que no fue extremadamente bien le dije aquí a Gisbe cuando arregles el bote y lo ponga como es ahí se queda yo mueve la chalupa eso no falla yo no sé si ese bicho hace menos sombra yo no sé lo que hacen las chapulitas esas pero la leña que le dimos el sábado eso hoy fue candel y pica pica esos crony lo que decía era increíble 30 años bueno si 30 años iba pescando y nunca en mi vida me había pasado que con carne de avión no comía y con los artificiales comía esto era increíble Joel no comía estaba yo metido de atrás conchón tirado teníamos los ronquitos para abajo y eran los crony y me decía esto no puede ser caía al agua pegado y si esto no puede ser se movían por supuesto primero pegábamos eso y pegábamos los vivos es verdad que con vivo pegábamos los vivos todo así es mentira con vivo pegábamos los grandes pero con los crony que caían al agua lo que les va es los vivos y bueno la gritería trataba de reforzar un poquito pero mentira lo que te metía metía el recorrido y te decía esto que cosa vamos a ver los vivos violencia fue lo que metió se echaba fui el sábado al canal hice buena pesca cogí dos dos bien dos bien grandes una de 29 y 27 evidentemente cogiste fue el black drum si lo cogiste me cuéntese los black drum hay que solamente uno mayor de 24 el otro es la de alguien que no te vean salud amigo Raúl pesca con amigos con stickley si en este hombre este hombre trabaja en la construcción bien 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 ve los videitos por allá gracias amigo gracias gracias está pasando para acá que cuesta un K no sé qué cosa es un K amigo Leo el Leo no sé qué cosa que cuesta un K saludos yo estoy pescando en Florida que sepa Maidel está trabajando dice Maidel fishing saludos pesca con Joel saludos mi hermano Maidel esa es la cosa entonces Raúl Raúl mira ahí estamos hablando del tema de las regulaciones gracias gracias toda la gente está conectada Raúl Raúl el mejor narrador de la pesca gracias gracias hasta siempre alegre coño está bueno eso lo voy a poner te lo voy a copiar te lo voy a copiar bueno te lo voy a tomar prestado voy a copiar esa palabra me recuerda de un señor que no quiero ni hablar de él entonces te lo voy a te lo voy a tomar prestado esa palabra me recuerda me trae a mi mano recuerda esa palabra entonces te lo voy a tomar prestado hasta siempre alegre esa es la cosa el mejor narrador de la pesca gracias amigo gracias gracias saludos sí pero pero éramos cuatro pescando sí pero igual recuérdate ojo esto no pasa nada pero siempre uno mayor de 24 solamente te puedes quedar con uno si sacas entre 15 y 24 puedes quedarte con cuatro si sacas entre 15 y 24 te puedes quedar con cuatro si sacas uno mayor de 24 te puedes quedar con ese solamente y en total te puedes llevar de esos cinco blandrón que cogiste uno mayor de 24 y cuatro entre 15 y 24 es lo que puedes hacer dice amigo Raúl hay una regulación con la caña de pescar cuántas no 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 hasta ahora el día que he visto no en teoría en los puentes te dicen cuatro pero en todos estos lugares tú puedes ir con hasta la suegra puede llevar a todo el mundo que no te dicen nada o sea aquí no hay regulación en el estado de la florida para eso aquí estamos viendo esto es Haunted Bay Front Park esto es el canal de las mojarras de las mojarras aquí estamos tirando entonces por acá saludos Mayden aquí viendo el gran Raúl gracias gracias Joelito gracias dime cómo te fue el sábado en los caños extremadamente bien Joel extremadamente bien yo le dije aquí a Gisbe que de la chapulí está alza no me bajo ahora estaremos pescando en caña y demás pero bueno el chapulí que estuvo pegado en nuestra estructura y que esas cosas quiero enseñarles lugares donde yo sé que muchos de ustedes van en bote que pueden tirarse porque los vi en caña se lo decía a Gisberto venir de tan lejos para tirarte al lado donde la gente tira con los plomos o tú le tienes miedo al agua o que no que tú has pegado ahí mete para que hacer la suegra nos molestes aquí no se molesta a nadie esa gente que están pescando en la orilla déjalo pescando en la orilla no nos moleste vamos para bole agua nos metimos en 12 pies le pregúntale y Gisbertico eso era candel y pica pica candel y pica pica Gisbe no me dejar mentir candel y pica pica los bichos eso es lo que le metieron van a ver el video y andamos un 12 pies un chapulín que y se compra muy barato porque con la historia de Gisbertico montando con 2, 3 mil dólares usted se puede comprar un chapulín de segunda mano un chapulín de eso en 4, 5 mil pesos te lo compraste ah que quiere tirarte que como yo quiere alzual quiere decir algo bonito que se yo como los callas como hice yo que me compré en mi calla ah bueno esa es la foto cuando andas por ahí que ya tengo en mi calla entonces me van a ver en el calla pescando en todos estos lugares de hecho el sábado lo más seguro es que esté en mi calla esté por ahí pero estos lugares van a ver las pescas que voy a hacer con los callas y voy a pescar submarino con él a buscar langosta porque lo vi este fin de semana me estaré en sus lugares yo sé que no todo el mundo puede por eso es que siempre van a ver siempre de la orilla en los puentes y evidentemente en los callas estaremos en un bol de agua buscando otra especie para buscarle como yo siempre variedad y que vean que no todo es la orilla porque siempre dicen Raúl Raúl atacando a los jacks es lo que sale amigo mío en estos lugares lo que sale mucho y guaguitas o jack cabello es lo que sale ok perfecto gracias amigo yo cogí el domingo uno de 10 libras jack cabello wow bien bueno bien bueno yo saqué un jack cabello entre Gil y yo sacamos 9 y el jack ah y noot down noot down lo sacamos con los cronics eso no falla esos cronics no es cuento mentira ni engaño como siempre digo cronics no es la solución no es cuento mentira es que yo no tengo nada que mentirle y lo mejor que le digo a Nelson que tiene eso a Papa Nelson o que no soy el dueño de la compañía es Papa Nelson porque siempre me dicen que soy el dueño es que eso cae al agua ese es el movimiento que hay que hacer y lo que te mete es el alón el alón de tu vida y dice Raúl ¿se necesita carnet de pesca para pescar en canal? sí de hecho necesitas dos necesitas tener dos Jesús Martínez necesita tener dos licencias de agua dulce y agua salada necesita tener las dos licencias porque eso es salubre aguas dulces y agua salada ahí lo estaba viendo con cada que a ese es el lugar que le recomiendo a toda la gente cuando estaba viendo nos vimos el domingo Alexi perdóname tú sabes yo con los nombres la cara te veo no sé si una sola vez te tengo que ver y para esto no se movía pero mira amigos más seguidores que habían por ahí eso a mí no se me olvida lo que sí los nombres caballeros yo tengo serio problema con los nombres entonces eso es lo que pasa Raúl Raúl recuérdense por favor todo el que pueda suscribirse al canal se lo voy a agradecer yo sé que tú me ves sé que ves todos mis videos por favor te pido suscríbete al canal tú sabes no quiero hacer el problema hacer ¿cómo se llama? hacer subastis regalos si no suscríbete aquí si inscribete acá para después regalar no quisiera hacer eso o sea no quiero forzar lo que le pido por favor de corazón porque sé que le doy mucho contenido valor lo único le pido por favor es que se suscriba a mi canal se suscriban a todo sobre pesca a todo sobre pesca TV que se suscriban a pesca internacional que se suscriban al Instagram se los pido por favor que pongan sus publicaciones en las páginas de Facebook entonces mire cabrero esa es la manera como entrar que siempre me están preguntando me voy a poner medio chiquitico aquí esa es la manera de cómo entrar está ahí cuando entras a la rotonda a un trate nuevo para que lo puedan ver cuando entras a la rotonda y no es la rotonda el pato allá en Argentina sino la rotonda acá en el sur de la Florida esto es en Haunted Bay Front Park el canal de la Jihuahua usted va entrando ahí entonces ahí están los paticos patotes están esperando ahí saluditos saluditos gracias gracias Raúl Raúl el mejor narrador de la pesca está bueno siempre alegre gracias voy a cogerle hasta que se va a coger gracias 69 69 entonces ahí es donde esa curva está haciendo guiemos ahí doblamos izquierda y nos metemos en una valla que hay ahí y esa es la valla que te lleva por ese camino que te lleva por y para allá entonces Raúl Raúl y así te lleva ese camino te lleva por y para allá normalmente los fines de semana no tienes que preguntar mucho porque vas a ver la bola de gente en la India por y para allá y ya sabes que es por y para allá pero bueno entonces ese es el tema ahí ves ahí los mosquitos están basados ahí como están viendo cuando estaban con 305 no habían abierto la corriente y después aquí ve que abrieron el canal y entonces ahí empezamos a correr a coger a coger una tras otra porque fue cuando la abrieron y era una tras otra fue en un momento que la abrieron y empezaron a comer dice Eddie Sur los crones están muy bien diseñados sí está que funciona muy 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 bien o sea la verdad que no tengo que dice Raúl ¿se puede pescar con sardina viva en el canal de la mojarra? sí se puede pescar con sardina viva el tema es ahorrarlo hoy 305 cada phishing la estuvo ahorrando hoy hay aún en en pero por lo generalmente ahí no te vas a encontrar sardina lo que eso es lo que recomiendo a la gente que lo tire con que lo tire con 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 camarón entonces bueno ah mira el parqueo bien importante la gente me preguntaba el parqueo lo están viendo detrás de mí que no es parqueo oficial pero puedes aparcar allí veniste por la calle arrimaste tu carrito acá al lado de los postes eléctricos que están viendo aquí a ver si me están viendo sí entonces al lado de los postes eléctricos voy a estar parqueando y entonces puede estar ahí agarrando y saca ese jip esos cambios tan buenos eso no pueden fallar ni en mi caja el señor así también bueno no es cuente me tiene engaños y por los probó y está que son cadenas de la que tiene unos buenos alunay pero es lo que mira Raúl mira ahí usted puede estar apartando de otra bicicleta ahí hay donde puede estar apartando bajar con la bicicleta saliste pasarte puentecito de 20 por la derecha como estás viendo y estás por izquierda estamos nosotros evidentemente eso es contrario o en bicicleta va después caminando trata que no venga ni un carro de frente entonces ahí vas a poder pasar y como están viendo la valla o sea Raúl Raúl mira como va caminando o caminando o en la bicicleta y entonces vas a ver que ahí te encuentras la valla esta que te dice prohibido pasar no sé qué es prohibido pasar no es el tema que vaya en carro pero todo el que vaya a pie o bicicleta puede pasar por ese huequito ahí que está viendo ahí lo que te está diciendo es que no te dejan ni parquear ni puedes pasar con carro ni con carro ni con moto puedes pasar ahí pero bicicleta y a pie es legal pasar por ahí o sea Raúl Raúl para que vea entonces bueno ahora pues me hice la mochila esta que es bien buena es de Walmart vale 44 horas en la que me vieron toda esta gente usted tiene tezmo arriba y demás y entonces nada puedes caminar con ella y tiene para poner las bares y esas cosas aquí ayudándome en 305 de fishing ahí fue el primer día que utilicé esa cosa que casi me mato por los barragones aquí me tiró a matar entonces por ahí ve por aquí en el otro lado se conecta que puede ir a pie no motor o sea que por eso tengo toda la pelicartel eso que tiene es para que vayas en bicicleta o a pie es aquí Raúl buenas noches la caminata cuánto es bueno eso hasta donde depende la vista casi un kilómetro me fui al favorito el domingo no picaba ni los mosquitos aquí sacaron el domingo varias cubretas sacaron varias cubretas estaban buenas sacaron varios varios guagua sacaron sacaron 5 black drum más de 26 pulgadas cada uno otra cosa sacó un otro seguidor de aquí sacó tremendo citros o trucha estoy loco por cogerla ya he cogido trucha pero ahí no estoy loco ahí me falta en ese lugar me falta sacar el black drum el citros o trucha que otro bicho me falta por sacar porque he sacado pompa no he sacado lady he sacado jihuahua he sacado macabine me falta el robado o snook me falta el black drum y me falta la trucha me falta ese lugar que no lo he podido sacar a ver si la puedo ah el blue fish también que no voy a sacarlo que sacaron me sacaron blue fish también y tremendo blue fish estaba igual estaba al lado mío que cuando lo sacaron tremendo blue fish sacaron a sus amigos bien bueno tremendo blue fish ahí se saca pescaíto fue ahí uno de esos que le metió el dedo al guíe bueno le metió el dedo al guíe porque el guíe quería agarrarlo y no lo dejó entonces bueno este es el para que vean Raúl Raúl aquí están viendo la caminata que tienen que echar hay que caminar hasta la caminata de la suera ahí los mosquitos parecen parecen de verdad pero no son mosquitos eso es Atrejo que es con son parte del equipo de filmación esos mosquitos que tú estás viendo ahí no son mosquitos de verdad esos mosquitos son parte de la filmación que ven que está pasando por la cámara constantemente eso es parte como el del background ese escénico ahí que si usted no iba repelente para poner verán a llorar que se perdiste de ahora que está haciendo calor ahora todo mundo está yendo porque está rápido porque está frío pero cuando esos bichos dicen aquí estoy yo hace calor a que yo es desesperante pero es esperante eso ahí bueno en la cámara te sacan de quicio imagínate que una persona que para tirar tenía que tirar con los ojos cerrados mira ahí había que tirar con los ojos cerrados con los ojos hay nada porque si no te entraba con los ojos y nada con un tareco esa en la boca porque si no te los tragaba hasta el fondo así sí y se os van y suar es mejor muy buena explicación amigo luego trato y tengo que hablar despacio porque si con los amigos puertorriqueños se me quedan en blanco cada vez que yo hablo porque hablo muy rápido entonces tengo que hablar más despacio tengo que bajarle las revoluciones al hablado para que todo el mundo pueda entender porque si no me paso y cuando me emociono ese es el problema hay dos o tres vídeos viral y me hicieron meme y todo eso porque el siguiente que está diciendo entonces uno con el Paco y eso que varias gente hicieron meme y yo no puedo morar al contrario saluditos saluditos estamos transmitiendo a través de YouTube Facebook no YouTube y TikTok porque como salir tan tarde me tumbaron con la transmisión creo que estoy transmitiendo después nada que por por Instagram creo que se está transmitiendo por Instagram y TikTok y TikTok a ver entonces vamos por aquí ajá bueno pónpano en el canal de la sí sí en el canal de la jihuahua ahí en ese canal de la jihuahua hay bastante 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 pónpano ojo tiene que tener 11 pulgadas yo las que he sacado están fuera de medida pero si los amigos lo he visto se han llevado más de 11 y si las hay porque ahí estamos 305 ahí está pegando esto con los cronylur recuerden que los mosquitos en la cámara no son de verdad son de mentirita para que después Raúl aquí tenemos a la rey de caigo pato haciendo entrada aquí al programa saludos Raúl y hermanos pescadores cómo está todo buenas pescas en Bahía Onda cuáles son las últimas noticias del torneo los caigo el torneo los caigo estamos en eso estamos en 60 cosas y veremos estamos quisiéramos 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 pero la verdad que estamos como 8 8 y no un zapato yo por lo menos Papá Nessio también está bien enredado estamos en muchas cosas metidos caballeros quisiéramos verdad que sí hacer el torneo pero estamos en varias cositas cosotas vamos a ver cómo nos las agendamos porque la verdad que estamos metidos metidos vaya onda muy buenas capturas se sacaron el saldo la verdad que es muy muy buena 2.400 likes gracias entonces muy buenas capturas se hicieron ahí también 2.000 ahí estamos en 305 Raúl anda con pollitos andan los pollitos y pollitos no de no de pública caballero los cubanos decimos pollitos a G-Tel a G-Tel que tiene las plumitas como el tipo de Cassiano que la puesta aquí en el programa todo además de mandarle todas las cositas a todos ustedes caballeros que están en tantas cosas y todas las cosas que tengo todos los premios programas tengo que mandarse a la gente entonces tengo que continuar eso el torneo amigo mío el primero de mayo está lo de este amigo Rene pero nosotros estamos imagínate en 60 cosas tenemos que coordinar eso ahí estamos con Cronilun con Cronilun estaba sacándolos Jack Crabill o Jihuahua estaba sacándolos ahí con Juan Domoya buenas noches familia gracias gracias por estar pasando por acá gracias a todos los amigos gracias a todos acá gracias a todos que nos ven en su casa gracias a que nos está viendo en el televisor muchísimas gracias gracias a que nos ven en el teléfono gracias a que nos ven en el tablet gracias a que nos ven en la computadora gracias a gracias gracias a que nos está viendo manejando gracias a que nos está viendo con diferencia de horario que son allá como las 11 de la noche gracias gracias a la gente de España que nos ve gracias a la gente de gracias a la gente hace rato con camarón vivo se pasa bien aquí acabando ahorita porque estaban dándole era candela y pica pica entonces ahí estaba casi casi lo saca de ahí de bajito bajote para que vean entonces bueno esa es la historia en estos lugares aquí se sacan muchos buchitos aquí atrás donde estoy diciendo en este final del canal en el final del canal donde les recomiendo tirarles a los platform cuando la cuando la compuerta esté abierta cuando la compuerta esté abierta les recomiendo que pase y tiren por ahí por favor recuerden suscribirse al canal es bien importante sé que ustedes ven el contenido lo único que le pido es eso por favor suscribirse al canal me apoyan muchísimo denle like a la transmisión gracias a esas dos personas que se han suscrito muchísimas gracias gracias a toda la gente de verdad que si no tengo forma de agradecerles por favor es una manera que tienen de apoyar suscribirse al canal sé que hay mucho contenido muchas cosas son 400 y pico de videos que hay aquí no solamente de estos lugares de casi todos los lugares que vamos a pescar enseñamos todo un poquito como está viendo aquí está 305K Fishing agarrando mole o lisa eso fue antes de nosotros limpiar ese lugar estaremos haciendo demás cositas por acá Raúl Raúl déjame entrar al Instagram para que ahí vamos a encontrar la locación de lo que estamos hablando del tema del proyecto de la limpieza que dirige Gringo Angler entonces que tiene ya 86 vistas tiene eso ya déjame ponerme por aquí para que vean Raúl Raúl para que no me digan que no te dije entonces vamos a compartir gracias gracias toda la gente está conectado muchísimas gracias a ver dónde está menos aquí este estamos hablando de Fishings Poco Servicio así me estás viendo si hacemos Fishings Poco Servicio nos vamos a ver este domingo 20 de febrero domingo 20 de febrero de 7 de la mañana a 12 de día Morningside Park Miami Florida 33 137 con el proyecto de Fishings que dirige Grand Franc así que se les aconsejo que por favor que puedan ir aquí estaremos viéndonos desde las 7 de la mañana desde las 7 de la mañana hasta las 12 estaremos domingo 20 de febrero de 2022 desde las 7 de la mañana a las 12 de día nos estaremos viendo en Morningside Park Morningside Park Miami Florida 33 137 por favor le pido todo el que pueda apoyar en su bote en su calle por favor el que quiere ir de orilla también a recoger ya que se puede estar recogiendo los bote ahí no se puede ir cruzando ya que queremos que vayan bote la gente se puede montar en los bote la gente se puede cruzar pidemos las líneas a las islas recogemos temprano todo el reguero que hay ahí y con el mismo lo regresamos y lo dejamos en bolsa en la orilla todos no se preocupen que Grand Franc lleva las bolsas lleva un poco de agua refresco además todos ustedes siempre de sus cosas pero esa es la idea de lo que se quiere hacer por ahí Fishingsport Conservation lo esperamos este próximo domingo 20 de febrero de 2022 de 7 a 12 días Raúl Raúl lo esperamos así que Raúl Raúl por donde se quede ese parque aquí en Miami eso queda en Miami por la 195 entonces lo que tienen que hacer es ponerles la dirección de sus GPS Morningside Park Miami Morningside Park Miami y ahí estaremos con los amigos por ahí entonces seguimos 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 no se vayan no se vayan no se vayan que seguimos por acá entonces seguimos con el tema que les gusta que les apasiona que les encanta ahí estamos ellos peleando por ahí por el tema de regritos regerotes ahí estamos ellos ya creo o yo ya perdón ya creo que sería las Iguagua estaremos pegándolas por ahí para que después no me diga que no me dige buenas noches familia Raúl enfrente de esa bahía que se ve fuera el canal picar algo chamasillo pica pica todo y hoy ahí está el gato que estaba pescando por ahí y la estaba dando le ha dado de todo de todo como en botica para que Raúl Raúl para que no me diga la estaba pescando y la tía va tirando por ella así que la anunció que sí de pescar entonces solo se pesca con camarón vivo con satina con los cronilur con señuelo le puede tirar y el da que va a estar cogiendo que digan todo que no haga caso yo veo gracias amigo mi gracias verdad que sí es jibbe por donde quede ese parque jibbe jibbe te explicaba ya cuatro veces hoy en el programa que por la que ya por la 195 amigo mío con Morningside Morningside y lo vas a encontrar 112 amigo mío la ruta la 112 la 112 que te lleva desde Montesinaí al aeropuerto de al gran aeropuerto de Miami International te queda a la derecha al norte de esa vía te queda Morningside pones así mismo y lo vas a encontrar si es Giovanni Suárez eres el que mejor explica hasta veo gracias amigo mío gracias 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 no sabes mejor pero si trato me enseñan a todos los que puedan ser tu fan gracias gracias Lázaro de Gaú cuando la comienza Lázalito el sábado pasó pasó solo parco fuera de agua bueno imagina que le vamos a hacer por lo menos salió aquí yo cogí el sábado estaba en Bahía Onda cogí con el gran jibbe estuvimos agarrando hielo jack y jihuahua salió una jihuahua y varios hielo jack y la verdad buenos tamaños eso es la cadera Raúl parece asucio amigo mío dice la cosa vamos a ayudar a ayudar dice Raúl me vas a acabar con las cubretas bueno para yo no he mandado para el lado tuyo no he mandado solamente estoy diciendo que fuera para allá afuera si se coge pescado yo no he dicho el lugar ni se cree de estado tú lo sabes allá afuera voy a coger pescado claro que se coge pescado pero para donde el lugar es tuyo yo no se lo digo eso es secreto de estado eso sí no se dice como Robert no es el lugar yo no puedo decir pero si fuera eso ahí buscar todos los bajos se puede entrar caballero y entra ahí lo que es así en los callas sería genial o en los chapulitas en la contiki que tiene el amigo pesca y aventura con Egipto si ya en este amigo si no lo siga lo pesca y aventura con Egipto en la contiki en la contiki nos metimos bien bajito y la verdad que se agarramos 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 una pesca gracias a Yuse de Miami gracias a que está haciendo una gestión por ahí lo hable está haciendo con un gran youtuber mexicano pero uno grande grande Dios quiera que pueda mirar para este Facebook entonces a ver si podemos contactar con este con este gran amigo gracias a Yuse por todas las cosas que hace me toca llevarme todas las cosas me llevarle los señores los tuyos bueno otros señores los tengo por ahí y el pollito no regresó tengo que chequear la otra en donde diablo está eso porque aquí todavía no me ha llegado el otro señor te mandaré otro señor por ahí porque el pollito lo chequeé el correo y no ha llegado entonces aquí estamos viendo es un blue fish tiene que tener un pie y tenía más bueno tenía más ¿cuántos de que tenía me dice? no sé si era 10 y tenía así tenía más de 12 tenía más de 12 entonces bueno aquí estábamos teniendo un carnav con cloning ahí está mostrando todo un poquito Raúl Raúl para que sepan para que después no me diga que no te diga bien importante ah ojo ya te enseñé ya te enseñé qué cosa te enseñé te enseñé ah ah mira esto la diferencia otro truquito otro consejo que le doy yo sé que esos videos no son ah ese poquito se los rojo no mira que te encanta mira que te encanta no pero no sé dónde está no sé qué metió dónde se metió el eso porque yo no sé entonces mira aquí está la diferencia entre un gallego y un jack y un jack y un jihuahua o jack y horse no me vengan a decir que gallego joder hostia tío no 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 aparte de eso que diga eso ah porque me salió un chistoso también por tu historia y me dijo que la diferencia entre un gallego y una jihuahua es que la jihuahua se escribe con j y el gallego se escribe con g qué chistosito son los niños en las redes sociales entonces eh diferencia que de estar eh eh ahí está ves ahí te estoy enseñando pero al final se recuperó la diferencia del jack de la jihuahua o y el jurel todos son de la familia jurel pero lo que sería el gallego el gs el gallego o jack hay horse el ojo es más grande el ojo es más grande eh la tiene lo que es el cerrillo lo que está en voz de arriba lo que tía es más pronunciado tiene la jihuahua tiene una pinta negra al lado de la aleta eh tiene una pinta negra entonces esa es una la cabeza cambia el color de los ojos cambia y el color de la aleta es más amarillosa entonces Raúl Raúl ahí te pongo diferencias entre uno y otro para que Raúl Raúl después no me esté diciendo esa es la cosa eh eh Lázaro Horacio amigo mío dice Lázaro Satín Raúl Raúl gracias lo veo lo veo el video completo gracias gracias esa es la cosa entonces eh por aquí por aquí estamos en vivo vamos a ver que saltamos saltamos gracias a toda la gente que están dando like gracias muchísimas gracias entonces ah mira otro porque Raúl Raúl yo te enseño el paquete completo aquí estoy de primera base hasta la última base te enseño todo y todo esto aquí con 305 y ahí te vamos a enseñar eso fue la pesca ahí en el canal de la jihuahua que estuvimos pescando estos bichos entonces ahí en el canal de la jihuahua vas a estar tirándole vas a estar tirándole entonces llegaste con todas jihuahuitas y dices Raúl como las hago como las limpio como las preparo son pescaditos bien frescos caballero esto no puede ser que alguno que otro te encuentre que tenga gusano pero obviamente no lo tiene son muy buenos para hacer filetes los prepara y te quedan bien 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 bueno mira quien tenemos por aquí mira lo que me trajo la corriente gracias amigo gracias saludo hermano Raúl saludo a todos los amigos pescadores gracias 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 por estar por aquí aquí tenemos viendo eso es un ladyfish tremendo ladyfish que sacó 305 cada fishing para que te digo no es un pescado de taino de goma miren eso eso fue lo que aquel día yo saqué estaba bien bueno también el domingo me comió uno que se trabó hasta los mamellis y se trabó creo que así hace poco entonces el cuchillo que me estuvieron preguntando en tiktok que me gusta la guía donde fue con un cuchillo porque de verdad el cuchillo mío tanto me ha dado no tiene filo esos guíes son bien buenos dice Raúl Raúl ah eso es tonto ahí el guía te enseña cómo filetearla cómo prepararla y más y más bien importante buen video que está en el canal cómo filetear los jacraberos y guagua de manera rápida y fácil por 305 fishing lo puedes estar encontrando aquí en el video y te va a enseñar de manera rápida cómo hacer la limpieza de tu bichito Raúl Raúl para que después no me diga otra recomendación que te doy porque Raúl Raúl ahí estás viendo amigo mío dice Raúl pues te estoy enseñando todos los truquitos todos los trucotes para el niñito para el niñote para que después no me diga que no te dije bueno que tengo por acá por aquí vamos a ir mirando vamos a ir mirando por aquí ah otro tema que hablo de la vara porque me encuentro mucho que cometen ese error que piensa pegan el pescado y lo hablan como si fuera con un ayunte y eso no es así porque dañas el planetario o el gear o como quieras llamarle entonces ahí en este videito yo te enseño cómo acepto esta cosita toda esta cosota oh mira aquí tenemos por aquí otro amigo otro tigre otro tigre de Canadá ay amigo Dios quiera nos podemos ver saludos camaradas pescadores gracias gracias este gran hombre también Raúl García Fishing and Door este es un tigre Dios quiera que pueda utilizar el sistema de cámaras que tiene en los cabos de la florida Dios quiera utilizar bien bien bueno esto son muchas cosas a ver si puedo llegar un día ahí y puedo meterme con las cámaras sería bien bueno aquí estoy enseñándote cómo coger la vara por primera vez cómo prepararla y demás y demás dice hola Raúl mira dice si Dios permite este año me gustaría ir a visitarte y hacerte una buena pesca en tu puente oh Dios quiera ya tengo cae así que como los cae aquí los podrían portar y podemos irnos los cae sería genial eso sería un sueño hecho en realidad yo quiero ir si puedo ir a que año quiero ir a la isla de Vieques que habla allá de la promesa de Puerto Rico quiero pasar por allá y quisiera ver si el tema la complicación de este virus tocando por aquí quería ir a Argentina en fin y quiero estar por también y quiero ir por allá por como se llama este lugar por Texas que quiero pescar con varios amigos y quiero buscar una especie bien bien rara son unos animales grandones saludos camaradas pescadores gracias gracias a toda la gente está conectada por aquí ahí te enseño yo sé que ustedes ya lo saben y entonces qué pero esto con cositas tontas que te enseño cómo hacer nudito cómo poner esto cómo poner lo otro parece tonto chequea lo mire la plomadita plomadita un 4 3 onzas no le ponga 4 ni 5 onzas que usted no va a tirar a la suegra por favor le pido no se ponga creativo esto no son los puentes de los caballos ahí no es la corriente excesiva ahí el secreto que era que el camarón se mueva junto con la corriente y para que se tiren todos los bichos eso por ahí es mi recomendación que te estoy dando no le pongas esos plomos grandes de que aquello empataca aquello suena que parece que están tirando una escopeta de aire eso los perdigones entonces bueno ahí te estoy enseñando ahí tengo un plomadita chiquita una ploma chiquita ahí tú estás no veo peleando ahí es media onza máximo lo tenía eso es media onza un cuarto o tres octavos cosas así no se complique renalito de 30 40 libras un alzuelo circular de 2 de 3 no te hace falta más que eso amigo mío no te hace falta no te compliques la cabeza no que Raúl que no se que no te pongas a inventar amigo mío no te pongas a inventar que eso eso es como digo candela candela y pica pica no 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 hace falta estar enredado de esa manera porque eso lo va a estar pegando ahí y estar agarrando ve montando por la cola secreto muy importante que te sirve para pescar ahí yo soy fanático poner el camarón por la cola ahí o en los cabellas floridas porque si es Raúl Raúl sí que te la pueden comer si te la comen también pero tiene más posibilidad también de poder pescar ya que si lo montas por la cabeza casi siempre forman lío solicito con sus cosotas entonces siempre dan problemitas problemotes entonces ahí estoy enseñando cómo tirar y demás chequen tengan chance pasen por ahí miren todas las recomendaciones que doy son bien buenas para ese lugar cómo tirar para estar cogiendo había uno que tiraba que parecía una pedra al canal sí y eso es pronto diciendo coño esto qué cosa porque el caballero ahí parecía que tenía como una honcha sí caballero es que eso es tan cerca que si tú te pones y le metes una pedra al otro si usted coge el plomo y apunta bien al otro lado le metes un plomazo en la frente y lo mapa fácil y luego los tiros que le meten y hace báfata báfata como si eso está ahí mismo o sea es lo que hay son cuatro o cinco no sé siete o ocho pies de agua no es más nada que eso entonces no te compliquen la cabeza le meten unos tirones eso ahí estamos probando ahí estaba con la ponenta afuera estaba buscando el hueco ese van moviendo ellos estaban por un lado estaban por el otro los padres no sé que estábamos ahí solo o sea no había gente normalmente de entre semana van a estar más calmado donde hay mucha más gente evidentemente más plomazo y más cosas entonces eso es lo que pasa pero estábamos ahí solo tres o cinco cada fish y yo estábamos ahí pescando entonces se pasa bien ahí sentí ahí creo que me la llevaron creo ahí me la llevo recojo vuelvo a tirar y taca tán salud salud saludito saludito gracias son mil 400 gracias 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 amigo gracias a toda la gente que está ahí volvimos de nuevo ve que no comió el segundo lo comió el tercero sin apuro no hay truco no hay magia ahí se está buscando la corriente pero el sentir el sentir el pe sin apuro caballero sin apuro es lo que siempre le digo para los puedan sentir ve ahí lo pegue y es como siempre recoge para atrás recoge y para atrás recoge y para atrás recoge y para atrás ves recoge y para atrás recoge y para atrás no empieces a salir porque eso te lleva el guía sufre cuando le das para atrás te da el tiempo para recoger ese nailo para adelante recoger y así va a ir poco a poco salando eso es un peces chiquito pero cuando son pescados grandes lo que se forma es candela y pica pica entonces ve ahí sí yo voy a sacar otra y guau ahorra para que vean que los trucos que enseño siempre funcionan pues espero a medida que no te dije gracias gracias recuérdense por favor siempre le pido suscríbase al canal eso ayuda muchísimo muchísimo mucho bueno espero no me diga que no te dije por favor le pido ayúden 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 entonces vamos a buscar que otro viejito por acá a ver que por acá que te busco que te busco que sé que te puede servir para ahí para ese lugar bueno aquí tenemos bueno por acá creo que creo que vamos a enseñarle el tema de la estable marea para el fin de semana para el tema de la pesca aquí estaremos mostrando un poquito los caos de la floría mientras estamos aquí pescando entonces dice gato mira la foto que te mandé es el edificio más grande que he cogido bueno por aquí el gato me mandó una foto hombre no gato no sé porque me salió nada más mensaje pero no me sale que está en el teléfono me sale mira el edificio el tamaño no veo nada más que la foto el bote no veo no me salió por aquí gato a ver si está en el otro lado está en whatsapp a ver si veo por aquí me están escribiendo aquí no 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 lo vi aquí no me salió me sale un mensaje pero no te veo ahí me sale un mensaje pero me sale la foto arturo dio buenas noches buenas noches señores pescadores gracias amigo mío ey zurro no directamente directamente es que lo tiro qué pasó aquí entonces no eso se tira directo sale un vídeo pronto pronto sale un vídeo bueno que tengo por meditarlo y eso que sale como preparo el crónico y lo tiro hay un vídeo que sale y lo tiro como estoy tirando si sin plomo y sin nada como él estar aquí como están viendo aquí a poner más grande así como está viendo es como se tira en su caja en su caja viene la policía por eso entonces ven ven a ver así este rojo también no es el plomo no te hace falta más nada ves así y estos ojitos son tigres esto cuando caen el agua y estos colores que parece un camarón caballero estos son letales bueno dice mira esto es una verdad que si esta buenas noches Edizurro dice el secreto más grande es hacerle caso al profe esa es la cosa bueno guayo es testigo guayo tira aquí tira con esto tira con otro mire el guayo sacó pescado entonces yo no digo mentira caballero no digo mentira igual que 305 tampoco decimos mentira decimos los trucos es que lo que nos quieren seguir como siempre digo todo el mundo se va por la gritería y no por lo que nosotros decimos y después son los problemas ¿por qué no cojo? escucha lo que yo te estoy diciendo olvídate de la gritería haz lo que yo te digo y baja con pescado mira el guayo el guayo sacó el tremendo caballo sacó ahí estamos viendo vamos a entrarle un momentico aquí para aquí a donde está a ver donde veo aquí aquí vamos a entrar al canal para que vean para que vean para que vean muchísimo mentira mira mira el animal que sacó este amigo mío mira ahí está aquí está ahí está ahí está mira ahí ese yo esa persona mira el animal que sacó ¿por qué? o seguir lo que digo caballero hazme caso hazme caso y miren los animales van a sacar mírenlo hazme caso yo fui que le saqué este hombre del agua eso fue un placer para mí haber sacado un honor haber sacado un miembro de mi canal y un amigo que seguió de mucho tiempo haber sacado su primer dragón caballero entonces hazme caso lo que digo si de aquí lo que estamos es para igual esa es la cosa entonces esa es la cosa mira a ver ahora voy a mirar voy a mirar gatico ahora sí ahora sí creo que veo algo aquí ahora sí gato papo pero eso que fue es que no tengo forma aunque eso creo que tú le chate al edificio ese mismo o mona como dice el capitán afuera oye tengo una foto que no tengo guasada en esta matraca si no voy a mostrarlo el gato sacaba una aquí papo está que para las libras así lo pongo o no al canal bueno así después lo pongo entonces en las redes que clase tenía el edificio como mona el edificio como mona que bueno está ese gato ese gato un tigre pescando bueno para eso dicen el gato ese gato ese gato que gase de ratones ese es un gato que gase de ratones tremendo pescador dice buenas noches guíe aquí en la pincha candela entonces bueno la quería estar montando para que vieran que está amigo y las capturas que hace sigan lo que estoy diciendo no es mentira no encuentro un engaño verdad que se coge entonces pronto pronto salemos tirando estas cosas tengo que hacerle más review porque a su tiempo le dice a esta compañía de Nipana World Sport le dice un review esto tengo que hacerle más review ahora que tengo más experiencia y más conocimiento sobre este señor las características las bondades donde puede donde no y donde si se agarran pescados mira aquí es un corto de tiktok a ver si sale bueno creo aquí si hay un tiktok más diseño de este corto de tiktok ahí va ahí va mira aquí va pero ahí está Kronilur es esto que tengo en la mano esto es la versión más chiquita gracias gracias totalmente dando las gracias ya creo yo saqué con Kronil van a verme en la barra y la barra que era liviana caballero que es lo que recomiendo estas cosas tienen maria liviana esto no es para balas heavy esto para balas liviana y entonces van a ver ahí la pelea que el bicho hizo bajo los puentes y vaya a onda se ve como estaba metiendo para abajo era Kandel y pica pica y entonces esa es la cosa ahí van a ver dando la pelea dando pelea dando pelea todo el tiempo dando pelea dando pelea el bicho ese dando pelea hasta que ya bueno lo logramos sacar ahí tengo un Kronilu en la boca una jibabuita tiene 4 o 5 libras bastante decente bien para comer evidentemente recuérdense que yo regalo estos bichos pero bueno quería mostrarlo para que vieran lo que se puede sacar ahí Raúl eso después no me diga que no te dije para que después no me diga que no te dije bueno entonces preguntas que me quieran hacer aquí estamos sin problema un tipo como está respondiendo todavía queda unos minuticos preguntas que me quieran hacer de la pesca de este lugar de otros lugares y con lo que quieran a preguntar aquí estamos es otro vídeo que también es importante cómo llegar a Cayo Pato la gente está preguntando Raúl Raúl por eso hago vídeo constantemente para que después Raúl Raúl que no me explicaste bien o que no me dijiste no vete a yo te digo en el canal y vas a ver que te explico 10 minutos 15 minutos bien bien detallado porque te pongo detalles te pongo pelos y señales para explicarte cómo llegar al lugar entonces Raúl Raúl para que dice como saque más así el gato el miércoles sale el vídeo de cómo limpiarlo que lo hace 305 que está bien bueno bien bueno gato que está bien bueno bueno ahí te explico caballero cómo llegar ahí a ese lugar a Cayo Pato que es otro lugar que siempre voy esto ves estos caballeros estos señuelos no fallan caballero esta es la versión más grande de este esto ventaja que tiene esto no complicado amarrate un nudito por aquí como si fuera a hacer un anzuelo si tienes un nudito triple papá la pasate apretate cortate un poquitico por ahí un reinalito con quita vueltas una cosita si corta cae de atrás deja que caiga a fondo levanta suave levanta ahí está ciencia no hay ninguna cronilure es la solución como le digo todo el mundo estos tentáculos se mueven que parecen real de un camarón esta cola es de queblar es material con que está hecho es de queblar queblar es con que se hacen los chalecos antibalas entonces con esto este movimiento cuando todo se mueve parece que es real y eso cuando cae al agua hace este movimiento y cuando tú vas moviéndolo se va moviendo y parece real y hace esto es lo que realmente lo vuelve loco este movimiento de cola de hecho la cola tú sabes los movimientos de cola vuelven loco a todo el mundo así que el cronilure de sesión con el movimiento de cola papo acaba con todo el mundo con ese movimiento de cola estos anzuelos están hechos con procesos químicos que el filo no lo pierde nunca para que te cuento entonces donde puedes encontrar lo puedes encontrar en aventura fishing lo puedes encontrar en guadaneo lo puedes encontrar en guadaneo lo puedes encontrar en en aventura fishing en pincho que es pincho ahí está en pinches de la florida y en el sur de la florida como digo aventura fishing de fishing game como se llama esta tinta de pincho y guadaneo son las cuatro tiendas que están encontrando o si no lo puede estar encontrando a sí mismo cronilure usted pone cronilure o sea tú pones cronilure triple v y lo va a encontrar cronilure cuando usted ponga cronilure en las redes sociales lo va a estar encontrando cronilure muy buen señor lo tiene este tamaño y y y y y donde está los otros tengo por allá y el otro que es más chiquito que no lo tengo por aquí lo tengo son versiones grandes aquí y uno más chiquito que utilizo yo el chiquito porque los dos bien buenos bien buenos así que me estás preguntando por aquí amigo mío Joel González triple w voy a ponerlo por acá para lo puedan buscar triple w punto cronilure punto como ahí está ahí está escrito ahí póngalo ahí y usted lo va a encontrar hola me gusta su video siempre está muy alegre eso es lo que trato mi borrachel 80 rachel 80 saludito saludito es lo que trato siempre de mantener la energía hoy hoy las conexiones nos fue una mala pasada tenía la cara estirada pero bueno ahí vamos eso es la cosa entonces quería mostrarles espérate no se me vayan mira la cajita la cajota específico para alcanzar la distancia cuando tira y yo utilizo espérate se me vayan no se me vayan no se me vayan no se me vayan eh como diría ojito este señor está creado para todo sobrepesca este señor fue creado en el programa con esta compañía que se llama Posen No Fishing así como están viendo aquí Posen No Fishing esta compañía este señor fue creado exclusivamente para mí este señor para mí ya que tiene la cabeza roja como lo quería yo tiene el color de la lisa o el o el o el como se llama lisa o el mole lisa o mole esto está diseñado para mí entonces todo este movimiento que tiene este P es como digo locura locura viva entonces por acá ya me voy a buscar mi señorito señorote espérate chico no te me trabe mira aquí está y entonces se monta y sacarle con todos los chis que tiene y todas las cositas por acá con mis conocitos por el zote entonces mira estos son estos son los míos estos están estos estos se llama pescaditos 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 pescadotes el segurito segurote mira cómo está así esto se llama todo sobre pesca también que me va a matar por ahí pero bueno yo se lo dije ya que también va a haber un color todo sobre pesca en los cronilur también va a haber un señuelo que se llama cronilur de los cronilur se va a llamar todo sobre pesca un señuelo lo se llama todo sobre pesca la panes me va a matar uno que estoy diciendo ahora pero bueno entonces este señuelo se llama de la compañía se llama post-it no fishing búscalo en isara post-it no fishing búsquenlo y aquí van a estar encontrando este señuelo dice oiganme el señuelo de todo sobre pesca bien bueno porque es color color lisa o mole y cabeza roja parece estar blitty va a estar sangrando estos otros colores que también tiene hecho bien bien bueno miren sus ojos caballeros que parece que candeli pica pica bien 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 bueno este señor esto se monta con estos g-heads que se montan aquí esto se monta con estos g-heads que son bien 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 grande esto estaré montando porque la cosa es tener montado los bichitos estos y de esta que son wow es locura 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 viva es lo que tenemos acá también para acá aquí tiene otros modelos que son con churn que también tendríamos que probarlo a ver qué tal funcionan estos modelos con churn estos camaroncitos aquí habíamos que probarlo a ver qué tal funciona y qué tal nos va con ellos que Raúl Raúl bueno te estaba mostrando cómo llegar ahí a mis cinco consejos más importantes para este lugar para Vaya para dos key bien importante aquí Raúl Raúl hay un río específico para alcanzar distancia cuando tira yo lo que realmente lo que hago que le pongo peso pero en estos casos mira por ejemplo estos bichos tienen los bichos que tienen son muy pesados por eso alcanzan largas distancias en el caso de los cronilure que tienen plomo acá avanza bastante bien cuando tire siempre deben ser barras flexibles no barras duras heavy porque está pasillo siempre es el equipo light un 3 un 4 máximo un 5 5 en carreta de 5.000 es lo que te recomiendo para la ice es acción rápida que no sea muy complicado para avanzar y puedas tener varios alcances entonces bueno nada ya saben que puede estar chequeando un post en un official aquí van a ver los señores todos sobre pesca estos señores son bien 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 matadores entonces para lo que digan porque están tantas cosas que se me pasan entonces a mírenlos aquí estos son los otros estos son los cronilure que les hablo que son de medida más pequeña porque estos pequeños yo los utilizo diferenciación va a ver va a ver aquí ve este como están viendo como decía ve estos estos ojitos son un batazo eso parece estar rojito que se dio esto cae al agua empieza a moverse y lo que mete es candela esta cola es de queplares lo que se hace el chaleco activada es lo que se hace este movimiento de cola las colas siempre usted sabe las colas siempre atraen problemas entonces esas colas grandes y voluptuosas siempre traen problemas por ahí entonces esto se mueve súper bien súper bien se mueve estos señuelos esta es la versión este 4 este 3 onzas este es un cuarto de onza y esto es media onza esto es que tengo la mano está aquí en un cuarto de onza y este es media onza 6 3 pulgadas este 6 4 pulgadas bien 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 bueno son bien matadores en su vídeo que usted ve por ahí cronilur ahí te ponen el sitio lo puede encontrar en la tienda de la florida también puede estar chequeando pregunto por los cronilur y lo van a estar encontrando un supply de pesca puede estar preguntando por los cronilur entonces bien bien importante estos señores son un tir usted me ha visto sacando cantidad de pescado además hay dos medidas pronto pronto buscamos las especies grandes con este san galetón pero todo está abajo en estos lugares funciona mucho este que es lo que le recomiendo a toda la gente lo utilicé pequeñito pequeñote gracias a toda la gente están conectados gracias muchísimas gracias a todos ustedes verdad que sí entonces aquí ponemos esto en su cajita su cajita su cajota para que vean la niñita para la niñota entonces aquí está entonces para estar aquí entonces ve en diferentes tipos de colores diferentes opciones bien 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 bueno vamos a pasar esto para acá no se olviden no mandarle a varias gente tengo que mandarles esas cosas entonces que te iba a decir ah ya esto te hable de estos señores que están bien bueno así que se lo puede estar pidiendo poste no fishing poste no fishing puede estar pidiendo o eh mandame a menos señores parecidos que tú hiciste todo sobre pesca y bien bueno porque esto es candela estos señores con la cabeza media roja color lisa son un dolor de cabeza ven ven los camarocitos como funciona esto tú lo monta lo va pasando y lo que se forma de candela y pica pica esto es otro tipo de señores todas estas cositas las estaré probando ahí en los cabes de la florida hasta amigos poste no fishing y me verán las capturas y verán las cosas que se sacan de él estos bichitos para snook tarpon y demás además esto es violencia y la barracuda verán en los cabes no me ha durado mucho entonces para que Raúl Raúl para que después no me estés diciendo que no te dije miren esto esto es violencia 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 estos movimientos de cola cuando esto hace así lo que le meten es que no queda ni la suerte entonces ya es ese por aquí es ese por acá que otra cosa me queda y señale por aquí ya voy a enseñar en la cajita en la cajita en la cajita voy a enseñarle otra cajita que tengo por ahí vamos a ver dónde están ahí mi cajita mi cajita mi cajita mi cajita mi cajita esta cajita que tengo aquí lo tengo ya abierto esta es la cajita todo sobre pesca que agitamos los cronics que tengo ahí tengo mis cronics ya listo esperando aquí lo tengo metido Raúl para que vean miramos tanto los plomos todo comido para que vean para que vean como tanto comido los plomos tanto comido todo comido eso es la leña que han andado los bichos entonces y miraste para que vean y todo están guardadito ahí porque esto yo voy variando o estirando con uno u otro y está así medio feo que sea un secreto secreto estaba después en otra clase le explico porque los señores todos feos medio viejuco deben de guardar eso es para otro día y aquí tenemos estos son los más grandes estos son los señores más grandes que los tengo guardados ahí los señores más grandes que estos rojos están viendo en la plomada deje de importe que ambicolor eso no importa eso es el secreto mire esta baña suelto esto parece cuando cae al agua hace un movimiento lo vuelve lo quito lo quito lo gote ahora para que vea yo tengo todo mira las escobas estas escobas estas escobas no sé esto va aquí guardado y te enseñé este otro ve que son diferentes colores y eso hace que puedes buscar diferentes colores de agua y vas a lograr alcanzar lo que tú quieras ya que Raúl pero eso es fanático guardada para conservar todos los pollos feos eso vale chicos para allá estos pollos feos estos me los encuentro por las calles que se yo soy fanático ojo un secreto de estado que le voy a dar dice Raúl Raúl para que sepan un pollo o un jeep tail muy parecido a este yo lo vendí en 100 dólares ah Raúl si eso estaba tirado en la esquina uno así como este estaba yo allá cerca del canal de la de la jihuahua estaba por ahí abajo tirando cerca ahí empezaron a comer a comer a comer y le tiré con esto era bing bang bing bang y de jacobel o jihuahua empecé a sacarla 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 y el que estaba al lado a mí no cogía nada decía se me hace que me preguntan un americano oye bro ¿y con qué tú estás tirando esta cosa y mira es un pollo viejo como ven así está pollo viejo me encontré de una obra en construcción y empezaba a tirar y con ese color feo el que estaban comiendo y el tipo me dice coño pero estás cogiendo y el tipo se va y sigue y sigue cogiendo y yo sigo cogiendo y bueno en esa época no tenía cámara entonces empezaba a sacar pescado y yo cuidado mira con otro más y no sé qué pero resumo la historia terminó que el tipo me dice te lo compro y dice no man yo no vendo el pollito no lo vendo el señor dice te doy 100 dólares la misma ¿qué cosa? espera te dice si corte ¿cómo estás? a marcar billetes 100 dólares vendí una cosa estaba tirando un pato de la casa ah sabía utilizarlo para nada que eso un pollito tirado ya que así un pollo y empieza a comer porque quieren y comen con ese son cosas que deben entender cómo está la condición del agua no sé qué te comen con un pollo de tofero por eso es que yo todo sobre pesca conservo todos los señuelos nueve paquetes como estamos viendo acá a menos que arranque la cola me lo parate pero yo lo conservo porque en dependencia como este por ejemplo miren este este señor está perfectamente pero ha cogido tanto pescado que perdió la pintura por acá y miren el color está medio todo blancusote porque si te fijan de este miren la comparación de los colores miren cómo ha perdido todos los colores de la leña de la leña que se le dio se dio tanta leña que miren como este está blanquito y este tiene color y rayas esto lo ha perdido todo de tanta leña que hay tanto pescado tanto pescado saca y saca y saca pero yo los conservo porque mientras estén en buen estado porque tú nunca sabes mira el antepescado que saca y mira el anzuelo como está este está nuevo y mira el viejo el anzuelo igualito no es casualidad Raúl Raúl para que vean que yo los conservo porque se enfome tiro y es ahora tira y saca tira y saca te cogen la barracuda te consigue si te perdís todos se quedan hay veces que te tienen que comer con el fuego y no con el globo por eso siempre los conservo todo todo yo no me digo no voto ninguno entonces porque eso es eso no falla Raúl Raúl y evidentemente como siempre digo caballero yo tengo todo un poquito sabes tengo mis otros pollitos que nunca los utilizo pero tengo mis otros pollitos también los tengo ahí cuando uno nunca sabe plan A, plan B, plan C siempre hay que tener todas las opciones controladas un nudo un nudo sale para allá es como si fuera a la guerra entonces nada a ver gracias a todos ustedes estar conectados para acá Silvio Dei buenas noches saluditos saluditos gracias Lázaro Osatín Raúl Raúl cuando te comenté Silvio Dei buenas noches pescadores Calla Q una de las cosas salud para todos que están por aquí gracias aquí tenemos Palillo y Chacón que pronto está acá por acá el sur de la floría saludos amigos Palillo gracias estar conectados por acá hoy estuvimos hablando de la pesca en bueno hasta en los cas de la floría sí, sí mañana hay que seguir también aquí también el sur para ahora ya también nos vamos guayito y se guayito también nos vamos aquí estamos en Cayo Pato aquí y se saludó para todos buenas noches me retiro para seguir trabajando gracias gracias salud para todos gracias gracias es la cosa ya también me tengo que retirar yo ya tan temprano entonces la cosa aquí estoy en Cayo Pato enseñándole un poquito los truquitos los trucotes de cómo coger Big Snapper cogerlo con Gran Paco lo cogimos gran tremendo Paco en Moto en Snapper o Paco como dirían buen cubano buen Paco con crior buen paquito buen paquito se sacó ahí lo sacamos ahí y yo lo iba a sacar a ellos y la verdad que fue Candela Dennis Provenza me manda la cosa amigo mío Dennis saludos pescadores gracias a Dennis por estar por acá gracias 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 amigo entonces estábamos hablando aquí de los cronies como estuve mostrando de los cronies estuve mostrando un poco los cronies que son los ahí en estos puentes comen muy bien ahí los caigan me estarán viendo haciendo haremos de todo un poquito de ese tipo de pesca gracias a todos ustedes por estar conectados gracias por pasar verdad que si no tengo forma como agradecerle a todos ustedes recuérdense que el 20 de febrero tenemos la limpieza en Haunted Bay en Boninside en Boninside tenemos la limpieza día 20 a ver no me quedo 20 no 22 me chequea para menos me de la pata por toda la memoria es como un pollo a ver a ver que día es día la limpieza 20 así muy el 20 el 20 de febrero en Boninside estaremos limpiando recuérdense 20 febrero estaremos en Boninside estaremos limpiando el limpiecito limpiezote gracias a todas las gente se han conectado muchísimas gracias ya no tengo forma tuvimos a principio el programa problemas técnicos pero bueno ya se resumieron recuérdense transmitimos lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche ahora estamos transmitiendo otra vez de YouTube y TikTok y Instagram para Skoway para cuando estaremos avisándolo cuando pase por allá se lo garantizo que todos ustedes lo estarán avisando nos estarán mandando como que no se ve se quise todo ah no lo que estoy hablando no estoy viendo lo de la pantalla tienen que ir a YouTube en YouTube que lo pueden ver entonces recuérdense transmitimos a través del lunes transmitimos el lunes miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche a ese miércoles lo tenemos a papá Maidel lo tenemos por aquí el programa y al final que podemos otros amigos que tienen por acá recuérdense pues estoy chequeando en YouTube como todo sobre pesca por favor suscríbase al canal se lo pido por favor apóyeme es la única manera que le pido suscribiéndose al canal en Facebook como todo sobre pesca en la página en el grupo de Facebook en Instagram como todo punto sobre pesca en TikTok como todo todo sobre pesca casa en mi casa principal muchísimas gracias el LinkedIn como todo sobre pesca anchor todo sobre pesca YouTube como todo todo sobre pesca TV que autó la revisión de los carretes y demás bien 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 bueno está buscando información de carretes nylon suelo y demás este es el canal donde tienes que estar buscando todo sobre pesca TV en Pesca International este proyecto somos 18 youtubers estamos trabajando en base a eso pronto se andrán por ahí ya los primeros short de los videos de las capturas de estos amigos y si no es Snapchat y gracias a todos los amigos conectados hasta que sí muchísimas gracias gracias a todos por acá la verdad que se los agradezco un montón gracias a tener todos conectados por aquí muchísimas gracias la verdad que sí estoy muy agradecido de todos ustedes el apoyo que me están dando el canal se lo agradezco muchísimo así que nada me despido nos veremos el próximo miércoles que viva Cuba Libre patria y vida y saluditos saluditos y nos vemos este próximo miércoles se les quiere un montón se les quiere se les quiere gracias a toda la gente recuerden el lunes miércoles y viernes de 8 a 10 a 11 por favor suscríbanse apoya el canal que eso es bien bueno así que nada difunda por ahí la noticia todo sobre pesca todo sobre pesca que siempre tratamos ayudar como pusieron por aquí el locutor de la pesca el locutor de la pesca entonces se les quiere un montón muchísimas gracias nos vemos este próximo miércoles saluditos 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 ��